Acá y Allá Estudios Acá y Allá Estudios En esa edad, güey En esa edad estamos hablando de secundaria Yo llegué a mi casa y dije, a la verdad ¿Ya? ¿Cuántos años tienes? Se va con el segundo de secundaria Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de aquí entre nos con su compa Oz Estoy muy agradecido con todos ustedes por darme la oportunidad de entrar a sus casitas Me da mucho gusto saber que hay audiencia de personas, de adultos Viendo mis podcasts y que me felicitan en la calle Y me dicen, eh, yo veo estos podcasts Qué chingón, qué chingón Que no solamente jóvenes nos ven Sino también adultos Y que puedan llevar y quedarse con algo del invitado Para ustedes, la verdad Muchas, muchas gracias Por sintonizar El mejor podcast del mundo Según mi madre Recuerden amigos que ese es un podcast original de cada día de estudios Quiero mandar saludar a toda la raza de Estados Unidos México en general Y en especial a toda la gente chambeadora de Estados Unidos Que me dice Siempre lo digo y siempre lo voy a decir Porque todos los días me llega mensaje de que Güey, yo me pongo los audífonos Y me pongo a chambear aquí en la construcción Me pongo a chambear aquí en el campo Así es de que a esa raza chambeadora Un saludazo para todos ustedes Plebes, hay muchos podcasts buenos en el canal Los invito a que vayan y vean los podcasts pasados Se los recomiendo totalmente No porque lo diga yo No porque sea mi canal Sino que son muy, muy buenos Y estuve checando Giovanni Las estadísticas Y tenemos más vistas de gente que no está suscrita al canal Entonces, güey, si lo estás escuchando En audio, en Spotify, Amazon Music, Google Music Apple Music Vete a suscribir al canal Me harías un gran favor Para pronto llegar al millón de suscriptores Así es de que vayan y suscríbete Y si lo estás viendo aquí en Spotify En YouTube Pues también suscríbete No te cuesta nada Amigos, hoy tenemos una gran invitada Ustedes ya vieron en el título Ustedes ya vieron en la miniatura Así rapidito la conocí en Mazatlán En la Yaquifel la conocí Le dije, hey, ¿qué onda, güey? Yo soy Oscar Yo soy fulanita de tal Estoy haciendo música Y le dije, güey, estás invitada a mi podcast Porque está incursionando en el regional mexicano Ya tiene una canción Sin tanto bla, bla, bla Se llama la canción Y me enorgullece El hecho de que las niñas, las mujeres Estén incursionando Y cada vez sea más fuerte Como la aparición en el regional mexicano Del género femenino La neta, me enorgullece Qué bueno Qué bueno que las mujeres Están saliendo adelante En un género Que hay mucho como Como, ah O sea, va dirigido mucho Al hombre, al hombre, al hombre Pero no Las mujeres también pueden Así es de que Me enorgullece mucho Tenerte aquí, Rocío Muchas gracias A mí A mí me pone muy contenta De estar aquí Aquí en las tierras De Sinaloa En Culiacán Plebe Sí, sí, sí ¿Tú dónde eres, Rocío? Mira, yo soy de Puerto Vallarta, Jalisco Pues allá Viví la mayor parte de mi vida Viví también en un tiempo de Guadalajara Y ahorita estoy en la Ciudad de México Ahí tienes tu casa Gracias Igualmente por acá Te digo, te repito Desde Me ha gustado Que incursiones en el regional mexicano Y pues te vamos a dar la bienvenida Seas bienvenido A un podcast más Muchas gracias De acá entre nos Con su compa Ahora sí, Rocío Pasando la intro Ya somos compas Ya te puedo hablar de tú Te puedo hablar de güey Igualmente Igualmente allá para acá Así que a darle ¿Qué te trae por acá por Culiacán? No, pues la neta Me vine a poner una buena peda para acá No Me dijeron que las posadas Estaban muy a gusto por acá Y pues a eso vine No te puedo decir güey Porque no me han invitado Ni una posada No te han invitado Ni una posada Yo digo que caigo mal Por eso Digo yo, ¿no? ¿Crees? Sí, yo creo ¿Y verdad? Me pasa mucho, Rocío No sé si te ha pasado de que Ajá A veces salgo con amigos Que tienen seguidores influencers Sí Y de que Ah, una foto con él Una foto con él Ah, con él no Porque se ve bien mamón Ay, no mami De que, ah, me veo bien mamón Y por eso ya no No, no, no Ni de pedo Entonces De hecho yo ahora que te conocí en Mazatlán Fuiste a toda madre O sea, yo me acuerdo que llegué Y no, ¿qué es esto? ¿Qué luego? Luego conectamos Y empezamos a platicar Siempre trato Pero hay una cosa Que a veces a mí Tratar a la gente Cuando llegan así de repente Me da como pena así ¿Por qué? No sé si te ha pasado O sea, te digo una cosa Como que a veces Sí acercarte a la gente Incluso cuando uno ya tiene Pues como un reconocimiento Sí te da ahí como que Ay, y si van a pensar Este, este, otro Y te da como penita Sí, la neta Sí pasa, sí pasa A mí me dicen No, porque ¿cómo? Que tú haces esto Pero sí me da pena O de repente Son temas que ya tocamos En otro podcast Con otro invitado Ajá Pues nadie te enseña A ser artista, güey Nadie te enseña A ser influencer Nadie, güey Uno va creciendo en el mundo Y bien dicen que uno se va Haciendo de las garras solo, güey Porque es un mundo Aunque no creas muy pesado Es algo difícil Mucha gente ve así como de Que ay, eres artista Eres influencer Guau, eres lo máximo Y no mames Te partes tu madre, güey O sea Sí te la pasas relax Sí Pero cuando hay que trabajar O sea, no hay familia No hay novio O sea Tienes tus beneficios Y la verdad Son beneficios muy grandes Pero también, güey Tienes sus cositas Que dices Verga, güey Hay veces que sí me gustaría Como que cambiar Un poquito de aspecto De esto de mi vida Una vida más normal Pero pues uno siempre va a estar Eternamente agradecido Con lo que le está tocando Vivir también Sí, claro Para toda la gente Que nos está escuchando Nos está viendo ¿Qué te parece, Rocío? Si los ponemos poquito En contexto Va De, pues me dijiste Eres de Vallarta Sí Rocío ¿Qué haces, Rocío? Mira, yo ahorita Bueno, me dedico a la televisión Ok Y a la música Todo esto para mí Ha sido Hace rato lo estaba Platicando con tu equipo La verdad Yo sigo en shock O sea, sigo en shock De a dónde he llegado Cómo le hice para llegar Hay veces que yo vuelto Y digo No mames, es verdad, güey Es neta que yo logré esto Neta con una sola Y pues sí, güey Pero tú lo planeaste, güey La neta Sí, es algo que tú viniste Planeando día con día Jamás Jamás Te voy a decir la neta Ahí te va la verdad Mi sueño era Llegar a Miss Universo Y terminé en Acapulco Shore Güey O sea, así Me cambió la vida Un contraste bien No, cabrón O sea, yo empecé a modelar Güey, la neta Te voy a ser sincera Yo empecé trabajando De decán en el Oxxo No mames Sí, yo era decán de Oxxo Esos de que llegaban Y ah, la Tecate 500 ¿Cuánto ganabas ahí? No, güey Una mamada ¿Cuánto? Eran como 200 pos del día O sea, güey Pues de algo ¿Y cómo lidiabas con los borrachos, güey? Ay, no Era una putiza Neta era una putiza Obviamente siempre teníamos A quien nos cuidara ¿Sabes? Pues llevamos nuestro uniformito A mí me tocó usar un uniforme Pues ¿Se puede mencionar marcas o no? Sí, claro O de la Tecate De la Corona Hasta me tocó ser de Telcel, güey Me tocó trabajar hasta en gasolineras Güey, es difícil Trabajar de decán La neta, sí Porque Es muy comparado Con otro tipo de profesión Sí, sí, sí Como algo Pues aquí se respeta Todo tipo de cosas La verdad Pero es muy comparado Con ese tipo de profesión Y la gente llega hasta Como que decir Ah, no Tú eres esto No, ¿sabes qué? Yo soy decán Sí, fíjate Me voy a atrever a decirlo Pero es algo que yo también Lo he escuchado Y yo sé que para allá vas Es muy comparado Con la prostitución Demasiado Y a veces No es así Pues La mayoría de veces Creo que no es así Claro que no No es así Sí es muy comparado Con la prostitución Lo que es la decanía El modelaje Todo eso Porque dicen Ah, es una chava bonita No es inteligente Está hueca Está hueca No O sea Las mujeres también Estamos para demostrar Que la inteligencia No está peleada Para nada Con la belleza Y muchas personas Por ver una niña bonita Parada Con un uniforme Así Dicen No, pues esta niña Nada más va a ser decán Y si le ofrezco Mil quinientos pesitos Ya me jaló Para una noche Y claro que no O sea Era lidiar con eso Todo el tiempo Incluso en el modelaje Las pasarelas Y llego a pasar De que oye Te ofrezco tanto O sea No, espérate Yo soy modelo Yo estoy Trabajando Aunque sea para Liverpool Me tocaron mis pasarelas Y si Tenías que lidiar con eso Yo empecé muy chica Yo empecé a los 12 años No, o sea Es muy molesto Yo empecé a los 12 años Y desde ahí Pues vámonos Nos fuimos Nos fuimos Te digo Yo quería llegar a Miss Universo Me tocó participar En certamenes de belleza Como Miss Vallarta Miss Jalisco Representé a México En Costa Rica O sea Yo iba Por un camino Completamente Diferente Al que estoy Ahora ¿Y cómo llegaste a Capulco Short? De la nada De la nada Yo estaba en Facebook Un día Y ya ves que te salen Esos anuncios Me salió así como que Casting MTV No sé qué De seguro es fraude Pero bueno No pierdo nada El beneficio de la duda Claro Ya tengo el no Deja voy por el sí ¿Sabes? Entonces Yo agarré Mandé mis datos Y como la semana Me respondieron No No Que te tienes que presentar En Ciudad de México Y yo así De madres Si me secuestran Y si esto es mentira Planeta Mi mamá Siempre me ha apoyado En todo Decisión que yo tome Mi mamá está ahí Así Me dice Nada más hija No te drogues Así Nada más Entonces fue así como Oye mamá Me pasó esto Mandé mis datos Mandé un videíto Que me presente Va Yo te acompaño Obviamente Si te dice De que Pon cuidado en esto Sí Claro O sea Mis papás Han hablado Muchísimas veces Conmigo De todo el medio Si hay algo Que bien claro Me dejó mi mamá Es que me dijo Así tengas 30 años Y yo te vea Siendo la artista Más grande del momento Si yo veo Que me despegas Esos pies De la tierra Te me sales de todo O sea Yo no quiero Que me despegues Los pies de la tierra Quiero que tengas Esa humildad Ese corazón bonito Pero la cabeza Siempre en el cielo Y es algo que yo Siempre he tratado De seguir Y pues la neta Vamos a seguir Dándole así Sí ¿Sí consideras Que la educación Que nos dan los padres Es fundamental En ese tipo de situaciones? La verdad es que sí La educación Que uno trae O sea Más que nada El corazón Que uno trae Si eres un artista Ahí te va Si yo me hubiera Portado contigo Mamona En el Jackie Fest ¿Estaría yo aquí hoy? No claro que no Claro que no Y fíjate Si pasa Porque si Si ya te había visto yo Y yo Yo la verdad Yo no sabía Que hacías No sabía quién eras Al igual que tú No sabías quién era yo Sí Y ya por ahí Pues quién es esa muchacha Que la madre Ah es que un vato Llegó y dice Ay bueno mames Ya viste esa morra O sea tú pues ¿No? Y yo Ah sí Pues sí se ve bien Dije pues sí Está bien Pero quién es Ajá Ah no Y llegó otro Y me dice Ay güey no mames Ya viste la Rocío Y yo Bueno pues qué hace esta muchacha Y ya me pusieron en contexto Sí Y ya fue como me animé A hablarte Pero no te iba a hablar Porque dije Ah para mí Que esa morra Me va a mandar A la fe No Pero no te hablé en la Jackie Te hablé hasta Hasta el accidente En Onaki En Onaki Ahí fue cuando nos presentó Chiquete Ajá Sí 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 me acuerdo Ya ahí nos pusimos a cotorrear Y todo bien O sea Uno tiene que tener La humildad suficiente Para saber relacionarse En este mundo Si yo hubiera sido Una morra mamona De esas que Ay no güey Ni te acerques Así que ¿A dónde llegarías güey? Ajá La neta Y siento que ese tipo de eventos Tienes que ir con ese chip De saber Que va a haber Porque nos topamos No sé si te tocó Saludarlo al CECAN Sí Igual hay un tipazo güey También De que ahí estuvimos Cotorreando con él Sí Hubo artistas La neta Que yo veía Así como que en espectáculos Y yo decía A ver ¿Cuándo se me va a seguir Como a un evento de ellos A un palenque A un concierto? Y ahora volteé Y decía Verga güey Estoy cotorreando con ellos Me estoy empedando con ellos Aquí en Mazatlán Dices ¿En qué pinche momento Pasó esto? Dinos tú ¿En qué momento? ¿Cómo llegaste a Gapurco? Nos quedamos en eso Nos quedamos en eso Ahí te va Y ya se cuenta que Retomando el tema Mi mamá me acompañó A hacer el casting güey Pero el casting Era de que yo llegaba En traje de baño Y te pasaban Una salita Y no De que Las preguntas más incómodas De tu vida güey De que Oye ¿Has hecho tríos? No mami Y mi mamá Y parada cabrón Y yo así de Verga güey Que respondo Y yo así de Haciéndole unos ojos A mi mamá De que mami te amo Pero salte Por favor espérame Afuera Y pues obviamente Pues la neta Yo contesté Con la verdad La verdad Cada pregunta Que me hicieron De que has hecho tríos Sí Si has hecho tríos ¿Te gustan las mujeres? Y así de que ¡Oh! ¿Sabes? De que se me cerraba La garganta Y yo ¿Cómo te explico? Dame tres tequilas O sea Preguntas muy así güey O de que te ponían De que Ponte a bailar en la cámara No mames Yo soy la persona Más tronca del mundo güey Yo no bailo Uy Qué vergüenza La neta La neta Yo no tenía Ni una sola cirugía Ahorita ya Una está ya bien Tuneadita Bien arregladita Ya tiene sus cositas Y pues bueno Ya hay como más Confianza por ahí ¿Verdad? Ya la autoestima Ya Ya O sea Aunque no creas La neta Muchos dicen Amate como eres Sí güey Amate como eres Pero si también Te quieres hacer arreglitos Que te valga verga Lo que diga la gente Y vete a hacer Lo que tú quieras Punto ¿Qué opinas de eso güey? Porque no ¿Cómo que se operó? Yo estoy a favor Yo también Claro que estoy a favor O sea Si esa madre Te va a hacer sentir Más segura güey Pues hazlo Exacto O sea La neta La neta Todas las personas Tenemos algo En nuestro cuerpo Que no nos gusta Totalmente Y por más que tú digas Ay ten más amor propio Yo me amo Sí güey Tengo tanto amor propio güey Que me quiero ver mejor Que me quiero sentir mejor Ay pues métete al gym Ay sí Puedo meter al gym Pero también me quiero ir Por lo más fácil güey Aunque no Lo más fácil güey Aunque no Es una putida La neta ¿Qué te has hecho güey? La neta Ah Dino ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Yo también tengo cirugías güey Sí ¿Qué tienes? A ver Ah pues tú Ah yo tengo una nomás ¿Cuál tienes? La apéndice Ah No güey La apéndice La rino La rino No güey Yo ya Ya me he hecho bastante ¿Qué tienes güey? Mira Tengo la nariz Ajá Bichectomía Me puse pómulo Con ácido hialurónico Me puse mentón Me puse labio Me quité las ojeras Igual con ácido hialurónico Eso se va y se viene ¿Sí lo recomiendas eso? Sí La neta sí Pero que tengan mucho cuidado Con quien van Ok Porque A mí me tocó pasar una experiencia Que llegué a un lugar En Guadalajara Y ya muy confiada yo De que quise ponerme labios Y así No terminó siendo biopolímero No mami El biopolímero güey El famosísimo biopolímero Que mané de Acapulco También tuvo un problema Así o algo así Sí güey Sí o sea Pues una quiere verse mejor Quiere arreglarse Y muchas veces No mides las consecuencias güey Y yo me puse biopolímero en el labio Y hasta la fecha Tengo Tengo aquí una bola en el labio güey Que Con solamente cirugía Abriéndome labios Se puede quitar Sí es como que una chinga Que dices Verga güey Yo me quería sentir mejor Yo me quería ver mejor Y me terminaron chingando En un aspecto Por eso digo Si te vas a hacer algo güey Vete con alguien confiable No de que me la recomendó La tía La prima De un amigo No Y luego tú ves a la clínica Y si se ve clínica Así una casa Dices tú No mames Y justamente fue así güey Una casa Una casa en Guadalajara Una señora Y pues a mí me la recomendaron Así de que no Que esta señora La señora se iba quitando el mandil Casi casi No el mandil Agarrando el aceite de cocina Hija Tráeme la El aceite de cocina Este no está tan quemado ¿Verdad? No güey O sea Biopolímero Y pues yo Años después Sigo con lo mismo Tiene cinco o seis años Que fue eso Y traigo aquí la abuela En el labio güey Es una chinga güey La neta Pero pues que sí Que me lo tengo que arreglar Con cirugía Lo bueno es que lo mío No fue tan grave Como de que la nalga No sé como Alejandra Guzmán No sé quién fue güey En la nalga güey Hay raza que se le ve así Como podrida la nalga No horrible Eso es de tener mucho cuidado La neta Yo pues ya tengo todo Tengo eso Me hice el busto dos veces También me hice la lipo Es la más reciente Y pues obviamente Las nalgas Las nalgas ¿Y cómo te sientes güey? La verdad Hermosa Contenta Pabulosa Sí claro Güey me siento súper bien Porque Son cositas A lo mejor muchos dicen Güey luego se te hace adicto Pero es más que nada La adicción a verte bien Yo digo que aquí Uno tiene que tener También el límite güey Porque luego también Terminas con el odio Sí güey Horrible güey Pero siento Ahorita que te vi Pues o sea Siento que te operaste A lo natural ¿no? Sí justo Mira fíjate Que yo siempre He querido tener Como que esa estética natural Obviamente pues es la cirugía Y cuidártela Y ahorita con los tacos Ya Ya ahí tenemos la pancita Pero pues güey O sea Yo no estoy en contra de eso Uno se quiere sentir mejor Hasta los hombres güey Si quieren hacer Lo que se quieran hacer Hájanselo ¿Sabes eso? El que dirán Aviso el que dirán De la sociedad güey Se me hace que ha roto Tanto sueño Sí Tantos Anhelos de la gente Tantas esperanzas Ay ya Ya estoy No 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 Pero está chilo Porque justo Pues también a mí me gusta Que la raza se motive güey La neta Y es la magia De este podcast güey Que empezamos con una cosa Nos vamos por otra Nos vamos por todo Pero está chilo güey Porque seguramente Alguien que nos está viendo aquí Está en esa decisión Como de que güey Lo hago o no lo hago Háganlo güey A mí también me acomplejaba Mucho mi nariz güey O sea tenía un pinche narizona Casi Yo también Lo hice Lo hice por dos razones Que todo mundo decimos Está muy trillado Pero yo sí realmente lo hice Por Sinocitis También quedé desviado Y porque tenía un puto narizón güey La neta Sí güey Y me lo hice güey Verga a mí güey Salía una foto de perfil Me daba pena güey Me daba vergüenza O sea aunque nadie Me echaba carrilla Ni nada Pero me daba pena Sí claro Y ahora no güey Ahora Y algo que me quiero hacer güey Es quiero quitarme la papada Y ponerme mentón Ahorita le metemos la jeringa Y vámonos Me quiero quitar la papada Y ponerme mentón güey Ahí me pasas el Me recomiendo Ya te recomiendo uno bueno Donde te lo prometo Que no te van a poner Nada de biopolímero Neto güey En Guadalajara Sí en Guadalajara Yo me operé en Puerta de Hierro En Guadalajara Unos cirujanos venezolanos güey Que Otro rollo Los amo Los adoro Pues ahí me pasas el Y es lo que te digo güey Me van a ver así como Calamardo guapo Te vas a ver más guapo Sí güey Gracias sí Ay me puse nervioso Ya lo andamos aquí Bueno entonces Preguntas incómodas Te digo Preguntas incómodas Te pusieron a bailar Me pusieron a bailar En traje de baile Bailar al productores No 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 O sea muchos dicen güey De que Ay seguro Exacto O sea de que Ay te tienes que bailar Al productor No güey Para nada No mames güey O sea Uno llega ahí Una porque le ven talento Para hacer pues Imagen en Acapulco Short Y para la peda Y el de desmadre Obviamente pues Todos somos diferentes Sabes Cada quien tiene Su propia personalidad Y es por eso Que ha pegado el programa Porque si dicen No mames Yo soy desmadroso Y yo soy el doble Yo soy el triple Y todos somos desmadrosos Iguales ¿Cómo te va a pegar Un programa así güey? No no jamás Tienes que meter Personalidades diferentes Tienes que ver una llorona Una que mala copa Una mala copa Un mamado Todo güey Es lo que pega ¿Sabes? Yo en ese entonces Te digo Yo no tenía ni una cirugía Yo estaba así normal ¿Te aceptaron tal cual Eras tú? Sí güey O sea a la semana Aún me acuerdo que salimos de ahí Y mi mamá se me quedaba viendo Y así como Hija de tu chingada Mara Ahorita que llegue Me van a jalar las patas ¿Cómo que trío? Rocío Sí mami Yo agarré la guitarra Rocío ven para acá No güey Pues la neta O sea Ya de ahí me hablaron Como la semana Pero no fue Acapulco Short Mi primer reality Se llamaba La venganza de los ex Se trataba De que entrabas al programa Y pues te metían Alguna ex Algún ex güey Pues si es tu ex O sea A mí me tocó Que si me metían A un ex Y yo fue así como De que lo vi Y yo así Hijo de tu pinche madre Güey Verga Y pues ya de ahí Termina ese reality Y me dijeron Oye Quieren hacer una videollamada Contigo Este El productor De otro reality show Ojalá Me animé Hice la videollamada Y resulta que era El productor de Acapulco Short Ya de ahí ¿Cómo te sentiste en ese momento? Rara güey O sea Neta Para mí era raro todo Porque como te digo Yo era como bien Ay Bien así güey Y como que de la nada Güey Ya ve hasta Como estoy sentada Así como que de la nada Estar en la televisión Y fue una decisión Que tuve que tomar Güey O sea De vuelta y decir Mis papás me sentaron Y me dijeron Si entras a esto Si sabes que Adiós los certámenes de belleza Adiós la oportunidad De representar a México En un Miss Universo Adiós Y yo así Güey Sí ¿Sabes? Y todo lo pusiste En una balanza Todo lo puse En una balanza Y claramente La verdad Yo le venía mucho más conveniencia A lo que era Entrar a un reality show Y porque era algo nuevo Para mí Algo que me estaba gustando Que me estaba entusiasmando mucho Entré a la sexta temporada A Capulco Short Ay Dios mío Santo Dios mío No lloré ahí adentro Porque la neta Güey Neta que fui fuerte Fui fuerte Pero no todo es color de rosa ¿Cómo es? No todo es color de rosa En un reality show O sea El entrar Hicieron una nueva Yo entré Nueva Literal Yo no conocía nada ¿Nadie te conocía? Nadie güey La única que conocía Era Brenda Zambrano Ella Había estado en la venganza De los ex conmigo Pero Ay cambió la historia ¿Sabes? Entonces güey Entro a Capulco Short Y lo primero que hago Es que se abren las puertas Yo entré como En un elevador Se abren las puertas Y que todos se me quedaban viendo Y yo así de ¡Hola! Y todos Y yo ¡Berga! Pero ¿a poco no había un pre? O sea Nada Nada O sea Güey No pudiera yo Güey No pudiera El momento Más Escalofriante Yo creo De mi vida O sea Entrar al Acapulco Short Que todos me ignoraron Yo ¡Berga güey! Así como que quise regresar Casi casi Dije No ¡Berga Rocío! Ya tengo huevos Aquí estás güey La vas a armar La vas a romper güey Y que pase lo que tenga que pasar güey Si te tienen que enterrar saliendo de aquí Te entierran No mames Y la neta güey Oye güey Pero antes Antes de 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 entrar a Acapulco Short Decías groserías ¿Sí? Sí, sí Pero no Ahí se reforzó pues Ahí se reforzó güey Yo digo que en Acapulco Short Reforcé un carácter Que tenía que haberlo hecho hace mucho tiempo Porque yo era la niña güey En la escuela Que bullying todo el tiempo Que me pegaban chicles en el cabello Me cortaban la falda güey De la que se sentaba hasta atrás del salón Que nadie hacía caso Toda mi vida vi a esa niña No mames Toda mi vida O sea que esperanza Te iba a decir Te voy a decir una cosa Que esperanzas Que algún día yo fuera a estar hablando con un chavo güey Que esperanzas güey No mames O sea yo era esa niña De la calladita del salón güey Que le hacían bullying Que hasta los maestros casi casi se burlaban de ella güey Yo estaba en una escuela de monjas Pero ya eras monjita Estaba en una escuela de monjas Y ahorita terminé en Acapulco Short Curucullo cabrón Güey Que contrastes ha tenido tu vida güey Muchísimos Muchísimos Te digo La Rocío del pasado No conoce para nada La Rocío del presente güey ¿Y qué le dirías tú güey? O sea La Rocío del presente güey ¿Qué le advertiría A la Rocío del pasado güey? Que no se deje Que no se deje Que crea en ella Ay ya Que crea en ella güey Que crea en la capacidad que tiene Porque yo dudaba mucho de mí Por lo que la gente me decía Justamente por eso Porque yo volteaba y decía Haz de cuenta que a mí volteaban y me decían Eres fea Y yo Soy fea ¿Te creías eso? Sí güey Me creía todo Yo sé fea Eres gorda Soy gorda Güey Yo entré con trastornos alimenticios Yo tuve eso Tuve depresión O sea Hablando de temas fuertes ¿Y mayormente los comentarios esos eran de adultos? No De mis compañeras güey De mis compañeras del salón Yo era de las rechazadisísimas del salón O sea Compañeras mías güey Que llegaban Me hacían bullying Te digo Me pegaban chicles en el cabello Una vez me estaban haciendo una trenza Y yo Sí Ay qué lindas Y güey El chicle en el cabello Cuando llegué a mi casa Y me di cuenta No mami Todas ríndose de ti pues O sea es traumático Todo güey Todo De que una vez Yo quería concursar Para ser la reinita de la escuela güey Llego a mi salón Yo estaba ensayando la escolta O sea Iba en la escolta cabrón Entonces estaba ensayando la escolta Llego al salón Y todos así Rocío Sí Tú vas a ser nuestra reina güey Y así bien emocionada Sí La nada Llegan Y ¿A poco crees que tú vas a ser nuestra reina? No O sea Nada más Jaja jaja Estás sin culera Güey Yo me sentía a la verga Como capítulo de la Rosa Guadalupe Güey yo ya tuve un intento de suicidio En esa edad Pero sabes En esa edad En esa edad En esa edad Estamos hablando de secundaria Yo llegué a mi casa Y dije a la verga güey Ya ¿Cuántos años tenías güey? Iba como en segundo de secundaria No sé O en segundo de secundaria güey Yo llegué a mi casa me acuerdo Y volteé y dije Ya güey ¿Para qué? No sirvo para nada Todo el mundo me lo dice Todo el mundo me dice que estoy fea Todo el mundo me dice que algo verga güey Te lo crees cabrón Ese es el problema Aunque no esté pasando güey Aunque no lo seas Aunque no lo seas Y sabes qué No lo era güey No lo era Y sabes que me hacía creer eso güey Tanta gente que no servía ni pa' pura verga güey Querían hacerme sentir como ellos se sentían cabrón Claro güey El pedo es güey Que tú no lo entiendes eso Exacto O sea tu madurez no te da para eso güey Exacto güey No te da ¿Y quién tiene la culpa güey? Yo creo que uno mismo Los demás y uno mismo Uno mismo porque tienes que pedir ayuda Ok Uno mismo porque O sea tú debiste haber dicho Mami Claro Uno crea ese temor de que ¿Qué pasa si digo esto güey? Si se lo digo a la directora Si se lo digo a mis papás No me van a creer No me van a creer O de plano los van a apoyar a ellos Güey no O sea la neta me gusta tocar este tema Pidan ayuda cuando pasa eso Ahora dime tú así breve güey Tenemos audiencia de esa edad Claro ¿Qué les puedes decir a esas niñas güey? Miren que sean fuertes Ok Todas somos hermosas güey Yo lo digo así Toda mujer es hermosa Toda persona es hermosa Cada quien tiene una belleza a su manera No hay personas feas güey Ok No hay personas La única persona fea Es la que te desea mal de corazón Ok La única persona que es culera güey Que no vale pa' pura mierda Es la que te tira Y te desea mal de puro corazón Y que ignoren güey Nosotros tenemos tanta capacidad Como ser humano Y las mujeres güey Somos bien pinches chingonas güey Somos fuertes Yo siempre lo he dicho güey Cuando una mujer se propone Va a obtener lo que sea Va a gobernar el mundo Ahí te va La mujer somos tan fuertes Y tan inteligentes güey Que somos capaces de cualquier cosa Y eso es lo que más me enorgullece Yo te puedo decir Yo güey En ese punto que estaba Y ahorita güey A mí nada me para Yo no me siento imparable güey Mi único límite me lo pongo yo Si tú vienes a decirme Que estoy culera Para ti yo estoy culera güey Pero yo me siento La mujer más hermosa del mundo Y punto Claro Eso es lo mejor Que uno pueda ser Lo mejor que uno puede sentir ¿Y qué te enseñó Acapulco Short? Carácter Carácter Más que nada Porque también era un bullying De la verga güey De la verga O sea Ahí es de que llegan Y te tiran el trago encima güey Y ahí es de que llegan Y de la nada Estás así en la peda Y ya te A mí me rasguñaron una boobie Traigo el rasguño marcado ¿Cicatriz? Sí güey De la temporada 6 Aquí está Aquí está De la temporada 6 Que entré güey O sea literal Todos contra mí Casi casi ¿Y eso es planeado? No Eso no fue planeado Eso puede que literal Las morras me agarraron Odio Tirria Yo no sé qué pasó güey Me tiraban mierda A morir güey O sea una morra así Se me puso ¿Quién fue la más culera güey? Tú sí puedes decir nombres Sí La más culera en esa temporada Para mí Brenda Brenda Zambrano ¿Y ya la conocías? O sea ya habías convivido Ya la conocía Pero es que güey Yo sigo sin entender Qué pasó ahí ¿Sabes? O sea yo entré a las vacaciones Yo entré bien Mira Aquí te voy a soltar a una buena A ver güey Gracias Ella andaba detrás de un vato Que es el exnomeo de Mane Que se llama Yawi Ella andaba detrás de Yawi Y pues como que sí tenían Sus que veres güey Yo entro a las vacaciones Y pues así Sin cirugías y todo Pero yo no era de mal ver O sea la neta Yo estaba guapa Tenían las tuyas Yo tenía lo mío Y este vato pues Le di en el ojo Y pues sí Como que ahí empezó también conmigo Que esto Como que a coquetear Y así güey La morra se da cuenta Y no le parece Pero yo lo que dije En esas vacaciones Y lo sigo diciendo güey ¿Para qué pelear a un hombre Que ni es tuyo? ¿Sabes? O sea güey no ¿Tú nunca peleaste? Yo jamás peleé güey Yo la ignoraba La neta yo Yo era de las morras Que si me tirabas Aquí chinga tu madre Que esto que el otro Y yo era Las ignoraba güey La neta Y la morra me tiraba Me tiraba güey Me hizo la vida imposible Y una noche De la nada Se puso toda loca güey Y se me fue a la cama Y me rasguñó la bulla No mames Pero como que te raro Con las uñas Si con las uñas Me metí uña Y todo el rollo Y es algo que yo dije Güey o sea ¿Cuál era la puta necesidad? ¿Sabes? El vato Era el novio O ex novio En ese entonces De la morra Que ella decía Que era su amiga Que es Manny Y Qué cagadero güey Sí güey Es un cagadero Allá adentro O sea Y es casi casi Todos contra todos A la verdad ¿Y terminaste cogiendo Al vato o no? No Te agarré esa cosa Te agarré esa cosa Güey Ni yo supe De dónde me salió El corazón Quería saber Se vale tomar Sí güey Si quieres contestar Si no quieres contestar Hazme el favor Y Ay a la virga Me la posiste güey Terminaste Rocío Teniendo Coito Con Ya güey Si no quieres contestar güey Hazme el favor Y tómate un shot Por favor De No habíamos inaugurado Esta sesión Salud Salud Dentro de las ocasiones O fuera Fuera güey Pues A mí me gusta divertirme Claro ¿Sabes? Hay quien no Y pues Si no hay ningún compromiso ¿Por qué no? Ok ¿Casados no? No Jamás güey No güey No lo hagan No lo hagan No lo hagan No 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 Eso se pega Pero te digo güey O sea Si estuvo difícil O sea Para mí Mi primer La neta La neta Si no hubiera sido Por ya güey Y por Chile En esas vacaciones güey A mí Brenda Me rompe la madre Y no eres pleitista No En ese entonces no Ahorita si ya te agarras Ahorita güey Si una morra llega Y me chinga la madre güey Volteo y me vale verga También güey A la verga ¿Sabes? O sea también hay que ser Inteligente güey Pero también Si una persona Sobrepasa tu límite güey ¿Para qué la voy a seguir Aguantando? O sea no La neta no Dentro del programa Pero no eras así güey Yo no era así güey Yo te digo que era la niña Que me veías así Era emo Para empezar güey Así con mi cabellito aquí Así hasta acá Tapándome los ojillos güey O sea Me pintaba los ojos de negro Necesito ver una foto tuya Ahí está Metro Vlog Chío Uno, dos, tres No güey Rocío No, no, no No te va a salir Dice Rocío Acapulco Shorts Antes No güey Si quieres yo te enseño fotos De cuando estaba de chiquita Sí güey Creo que aquí Creo que tengo aquí En el Facebook güey Ay no Pulco Tengo de cuando vivía en Canadá güey Que parecía Luis Miguel Yo de chiquita Ese eres tú Sí Ahí se te ve bien el cabello así Ahí estaba rubia Se te ve muy bien el cabello así Casi no tengo señas Sí Sí que casi no No agarra Entonces fuiste a la temporada 7 A la temporada 6 Yo entré en la 6 Ok a ver Mira quieres ver una foto mía A ver Sí o no Parezco Luis Miguel de chiquito güey No mames Y luego me vestía como niño güey ¿Él es tu papá? Sí mi papi El suegro de todo México Con la camisa de las poderosísimas chivas Le vas a las chivas Sí obvio Sí parecías niño güey Sí parecías niño Me vestía como niño Tu papá trae un outfit ya de tío ¿no? Sí De cuando Todos los papás a esa edad Ya se empiezan a vestir igual Ya Pero ve güey O sea yo no era nada femenina Ni nada Yo me vestía como niño Así güey La otra No se ve pero pues ahí está Después les publicamos la foto Sí ahí me las paso así Ándale Este Por eso tu amor por las niñas ¿Mi amor por las niñas? ¿De qué sentido estamos hablando? Oye pues es que tú dijiste Trechos y yo ya Ya Me gustan las niñas Pues mira Tengo más preferencia por los hombres Ok Pero sí Sí te podría decir que también Pues he tenido mis Con niñas Pero no No llegar al punto de andar con una niña Sí ¿Sí? Sí No mames Sí tuve una novia De Guadalajara Por cierto No mames Sí Pros y contras De mujer y hombre Dilo güey Dilo Sí yo No Te digo una cosa güey Hasta las mujeres lo hacen a veces Está más rico que lo hacen No Te lo juro ¿Por qué güey? Porque conocemos los puntos Yo como mujer conozco los puntos que a mí me gusta Pues donde Donde le O sea tú podrías acostarte con una O sea tú podrías rayar disco en torna mesa pues A huevo que sí Nivel experto como no O sea O sea por decir Tú podrías hacer venir más rápido una morra tú que yo ¿Quieres ser? No sé güey pero Nosotras conocemos lo que nos gusta ¿Sabes? Los puntos güey O sea también no es lo mismo una mujer que un hombre Un hombre también tiene muchas cosas que nos gustan Obvio Pero pues las mujeres también conocemos los puntos güey Y una mujer que de verdad sabe rifárselo Se la rifa cabrón Se la rifa Ya güey Neta güey O sea y esa morra sí se la rifaba machín contigo La neta la neta sí güey ¿Quién es la que más se la rifaba ahí de Acapulco? Que yo he estado con ella Alba Neta Pues Alba O sea de hecho Alba es lesbiana güey Pero es una amiga que yo adoro Y ya nos tocó desconocernos No Ya Ya nos tocó Se rifa machín Alba La neta sí güey Machín Alba Chalita güey Cinco estrellas por favor Cinco estrellas O sea Verga qué perro Me estás llevando al mundo que yo no conozco Te estoy manejando Sí güey Vámonos por este cabrón Es tu podcast güey Es mi podcast Aquí le voy a cambiar el nombre A la verga A la verga con Rocío A la verga con Rocío Y en el tema de los hombres Pues es que también la reata me imagino Que pues Ah no claro güey O sea Mi sueño Bueno no mi sueño O sea sí ¿Fantasía? Mi fantasía güey Sí es casarme Tener mi familia Con un hombre Pero pues También uno está para experimentar Está para vivir güey Sabes O sea Tengo veinticinco años He vivido cosas que hasta yo digo Oh my god Wow güey Sí güey Pero he disfrutado He conocido lo que me gusta He conocido lo que no me gusta Sí me gusta güey Eso es lo importante Pero ¿Cuál es la fantasía? Ay güey O sea Mi fantasía Te podría decir Pero dímela Sin sex Sin sex La verdad es que Sí me gustan mucho Los tríos ¿Neta? Fíjate que sí güey Sí me gustan Pero dos hombres Una mujer Dos mujeres Un hombre Ah que seamos dos niñas Y un hombre Sí me gusta güey Me divierte ¿La has intentado? La pregunta es para ti ¿Has hecho alguna vez Algún trío? Nunca, nunca No, tómale A ver ¿Qué voy a tomar? Porque no, nunca güey Nunca No, no No, si te estás perdiendo De cosas muy buenas Me imagino que sí Fíjate que yo me Me imagino que sí Yo me veo que mucha gente Aún ve la sexualidad Como un tabú güey Como que el abrirte A hablar de tu sexualidad Es como que Me encanta el sexo Un tabú ¿A quién no? ¿A quién no le gusta? Espérate Me estoy poniendo Medio extraño Este Está pasando Lo que están escuchando En Spotify Está pasando aquí Algo medio raro Eres maga Es que puedo Levantar cuerdas Sin tocarla Venga Sí, sí Le agarraste el caliente No güey O sea La neta Hablar de la sexualidad Que una mujer Se abra para hablar De su sexualidad Aún sigue Yo lo que veo Aún sigue siendo Como un tabú ¿Cuál es tu fetiche güey? Mi fetiche No tengo ¿No tienes? No No Los pies Ah, guacha Una amiga Ya es que te enseñé El video Cuando estamos sesionando Que te enseñé El video De una muchacha Que actúa Que es un vestidito Sí, sí, sí Ella güey Dice Que ella tenía Un vato Ajá Que la cogía Y todo Pero lo que ella Más disfrutaba Era cuando el vato Le besaba las rodillas ¿Las rodillas? Pero por la parte de atrás Dice güey Por la parte de atrás Dice güey Que Así Dice que a la perga Que esa madre Es lo más rico Que ha probado ella No sé güey Yo no sé Yo no sé Qué te podría decir güey O sea, la neta Me ha tocado cosas Que digo Pero ¿Y qué parte del sexo Es la que más disfrutas? ¿Qué parte del sexo? ¿Te gusta estar arriba, abajo? Oral, no oral 69 Te digo una cosa Que es lo que más me mama Ver cuando el hombre termina Neta Sí ¿Y dónde le dices? ¿Aquí? ¿Aquí? No, güey O sea, es como que verlo Así como que Hice una buena chombola Me la rípe Sí, pues es que Ahí confirmamos Que somos buenos para Sí, a mí también Ver a una morra Y que Y hacerle un squeer Es como A huevo Y no cualquier vato, eh A huevo No cualquier vato No cualquier hombre Sabe hacerlo Yo lo sé Yo lo sé mucho Plebes, ahí les doy un curso Si quieren, amigos El siguiente podcast Va a ser cursos Yo sé dónde Yo sé Cursos Cursos para hacer un squeer Yo les voy a decir dónde Plebes La neta Sé tocar muy bien Y no soy DJ Nos gusta la música Pero no somos DJ Pero no soy DJ Sabe tocar la guitarra Y no es presunción No es presunción Pero la neta Sí sé dónde está el pedo La neta Sí, sí, güey Ya les he tenido práctica Sí Sí, no No, es que A mí todo lo que tenga que ver Con el sexo Me encanta Me gusta Pues, o sea Se me hace, güey Un escapatoria Es que siento que en el sexo, güey Hablándolo en el buen sentido Ajá Se vale de todo, pues De todo, güey O sea Y nadie va a saber más que tú y él La persona con la que estás Y él Y ella ¿De qué le va a hablar? Ahora, léete ¿Sabes qué? Sí me gustaría, güey Ir a una fiesta de swingers Ay, no, eso ya No, no, no Pero, o sea, nomás de mi totero Pues ahí De mi totero A ver Sí, a ver Va a ser el Yo los grabo Con el mesero así Ay, señora Para el recuerdo Sí, a ver Es que soy mi totero O sea, mi totero Me gusta aprender mucho Me gusta saber muchas cosas Eh ¿En qué estábamos? Ya deseamos el tema Con el tema Pero estábamos desayunando De que Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto, güey A ver, se leí con un reatón Pues más que nada De lo del programa Ah, güey, espérate ¿Qué posición, güey? O sea ¿Qué posición? Estar arriba, abajo Arriba, güey Yo arriba Dominante Dominar Sí, a ver, güey Hembra dominar Claro que sí, güey También de vez en cuando A una le gusta que la ahorquen, ¿verdad? Sí, güey Pero también, güey Se siente chido, güey Sé como que la que está arriba Al mando Órale Vente ¿Sabes? O sea, es algo padre A mí me gusta mucho hablar así Como que abiertamente De lo que me gusta Lo que no me gusta Así seco Si te gusta que te ahorquen, pues Sí, güey O sea, ahorita Mamá, no veas esto Otra vez Señora, no lo veas Aquí vamos a citar un ejemplo De cómo vamos a ahorcar A Rocío ¿Cuánto tiempo aguanta sin oxígeno? Pero me gusta más a mí ahorcarlos No mames Así a la verga Oye, una vez me quisieron picar el culo Ay, no Eso a mí ya se me hace muy No, no me dejé yo No Le dije, mija Si me picas el culo Te cago Hazte pa' allá ¿Por qué? O sea, neta no entiendo ¿Por qué muchas mujeres traen eso De picarle acá al hombre? El fundillo Ajá ¿Por qué? No sé, güey Una morra me dijo Ey, un besito Un besito en el fundillo Dale, le dije Date Pero no me bañaba Le dije Ay, mierda, güey Voy a vomitar todo el tequila No, pero está mucho el rollo ese de que Ah, yo les besé el culo a este vato Y No, güey Bueno, para mí no, güey O sea, es algo que no harías No O sea, la neta, la neta Aunque sea difícil de creer No con cualquiera, güey He tenido mis cosas Sí, es algo que tú lo tienes que conocer Sabes Es algo Mira Yo la neta siempre he dicho Yo decido con quién quiero estar Es lo perro de las mujeres, güey Claro Yo no puedo como hombre Yo no puedo hacer eso, güey ¿Por qué no? No, o sea Yo, yo O sea, vamos a suponer Ajá Todos, no, no, no Neta, güey Ajá Pero Si yo te digo a ti Eh, güey, quiero coger contigo A lo mejor me dices que no Pero a él le dices que sí Pero al que no Y al que sí Me explico La mujer sí tiene ese poder, güey También considero que los hombres lo tienen, güey Porque también tú no le vas a ir a preguntar a cualquier vieja, güey ¿Sabes? A todos les pregunto Y yo ¡Nunna! ¡Nunna! Pongo ahí, pongo un negocito ahí en el centro y ¿Quién quieres sexo gratis? Sexo gratis, güey Ya ni siquiera me rento para Navidad Sí, no, no, no Venga, venga Gratis, güey Pues es que, bueno Yo la neta siempre he dicho así, güey Yo escojo Yo escojo con quién yo quiero estar, güey Escojes y escoges, pues escoges Claro Claro Escoges y coges Claro ¿Y tienes Only? Sí, sí, tengo Only ¿Desnudos o pura lencería? Oye Queremos vender el contenido Que se den cuenta ellos Vayan y métanse a mi Only Plebes, vayan y métanse al Only Aquí les vamos a dejar abajo el link del OnlyFan De este, Rocío Ahí se vamos a echar ahí con Con una parte de los que se suscriban Va a ser para una fundación Para la fundación Queremos una GMS Sierra 2023 Esa es la nueva fundación Una GMS Sierra Uy, también pedo ¿Qué camiseta te compraste? Yo me compré una Dodge La Journey Oh, está buena Sí, está padre, está buena Fíjate que, mira Aguita Hablando de un tema Como que dentro de esto De lo que cabe, güey También el que Una mujer tenga OnlyFans Es como que Ay, haces pornografía O Ay, güey Ya te vendes No mames, güey O sea, estoy bonita Le quiero sacar provecho también a mi belleza, güey Yo no me voy a ir a acostar con cualquier vato, güey Por dinero también, ¿sabes? Yo creo que es hasta mejor, ¿no? Güey, nadie te toca Nadie te toca Nadie te ve, güey Ganas bien La verdad es que ganas bien O sea, para la gente que dice Ay, OnlyFans para que te dejes cinco pesitos, güey No te dejas cinco pesitos O sea, yo ahorita Mi vida está dedicada a lo que De lo que gano de la televisión De lo que estoy ganando Ahorita de la música, güey ¿Y OnlyFans? Güey, me viajo Me compro lo que yo quiero Hago lo que yo quiera O sea, si yo quiero mañana Comprarme un boleto a Londres Güey, yo me lo compro Y me voy a Londres mañana Y vámonos Vámonos O sea, en el sentido, güey De que no tengo un horario laboral Ni nada de eso Pero eso no quiere decir Que no le esté echando ganas A lo que a mí me gusta A mi trabajo A mi vida Esto es una oportunidad Que yo vi, güey Y como siempre La aproveché, güey Dije, está OnlyFans Estoy bonita, güey Puedo vender mi contenido Ámanos Qué chingón, güey Me da gusto que pienses así, güey Porque Pues realmente estás haciendo Lo que te plazca, güey O sea, sin rendirle cuentas a nadie Jamás a nadie ¿Ocupas de un hombre, güey? No No, no, no No necesito de un hombre, güey Las mujeres Bueno, a mí personalmente Las mujeres somos tan chingonas, güey Quédate cuenta Podemos conseguir lo que queramos Sí, güey Y nos dicen Ay, es que nada más estás bonita, mi amor Soy inteligente Y he conseguido lo que yo quiero también, güey Así sea por OnlyFans Así sea por medio de un vato, güey Por ejemplo Las famosísimas buchonas de Culiacán, güey Unas están conocidas Porque Dicen que Ah, no, que Le sacó a todo un vato, güey Le sacó a todo un vato ¿Sabes? Una buchona, güey Pero también Son bien inteligentes Claro, güey La neta a mí La mujer buchona, güey Como se nos dicen Así como la empresaria Así, güey Se me hace una mujer Tan poderosa, güey Tan inteligente, güey Que sabe aprovechar Lo que tiene Para conseguir lo que quiere Entonces Tú sí le aprendes algo A ese estilo de vida Porque es un estilo de vida Es un estilo de vida Y es un estilo de vida Muy caro, güey ¿A poco crees que una mujer Que trae las uñotas así Con diamantes La bolsa de marca, güey Le va a hacer caso A cualquier pendejo Los vatos Que les dicen a las mujeres O que nos dicen A las mujeres interesadas Es porque no tienen Güey Merga, es cierto No lo había visto de ese lado Es porque no tienen Y no es como que yo vaya Y voltee y le diga A cualquier hombre Cómprame una bolsa, güey Sí, no, claro Claro que no Yo son gustos Que me puedo dar sola Si tú me puedes aportar Algo a mi vida Que estés a mi nivel O arriba de mi nivel, güey Qué chingón, güey Pero yo para qué voy a andar Con un vato, güey Que a mí me están costando Mil pesos las uñas Pogamos un ejemplo, güey De que la bolsa me costó 50 mil, 80 mil pesos, güey Y un vato que literal No me aporte nada, güey ¿Sabes? Y eso no te hace ser interesada Y eso no te hace ser interesada Mira, yo siempre digo Todas las personas Somos interesadas, güey Pero existe Un nivel de interés Tú tienes un interés Sobre mí Y yo tengo un interés Sobre ti Por algo estoy aquí Y por algo Estamos aquí los dos, ¿no? Igualmente con nuestras parejas Igualmente con nuestras relaciones De amistad Igualmente con nuestras relaciones Laborales, güey Todo es por medio De un interés Si tú te empiezas a hablar Con una persona Que sabes que no te va a aportar Nada a tu vida Ni aunque sea una risa, güey ¿Para qué le hablas? Ok Es que de amor no se vive Y actualmente, güey Es muy difícil O sea Encontrarte una persona Hacer empatía Y que esa persona Persiga los mismos sueños Que tú Te apoye, güey Y no tanto como dices tú O sea Una persona inteligente, güey Que te apoye Sí, económicamente Moralmente, güey Que te diga Güey, tú puedes Eres una chingona Yo te ayudo, güey Dale Entonces No hay casi, güey Casi no hay Créeme O sea Y más que nada En el medio artístico Date cuenta, güey Es muy difícil Conseguir a alguien, güey Que esté ahí Al pie contigo, güey Que entienda tu trabajo, güey Que entienda el medio Que entienda Cómo te tienes que relacionar ¿Sabes, güey? O sea, yo conozco artistas, güey Y eso no quiere decir Que me he acostado con ellos O que me voy a acostar con ellos, güey Son contactos Son relaciones, güey Son amistades Que en algún punto de tu vida Te van a servir para algo, güey Yo no creo En eso de que Una relación es sana Porque Este Mi vato le dejó hablar A todas sus amigas, güey ¿Qué es eso, güey? ¿Sabes? Tú mejor como hombre Demuéstrame que tengo Que confiar en ti Que puedo confiar en ti, güey De que tengas amigas, cabrón De que Te puedas salir un día de peda, güey Regresar a las 7 de la mañana Y yo saber que no pasó Absolutamente nada malo Y viceversa Y viceversa Tú darle La seguridad Claro, güey Es un respeto Es un respeto El respeto no significa, güey Que no te puedas divertir Ok O sea, uno puede tener amigos Uno puede tener amigas Y así Pero existe Un respeto Pero se ve que estás Se ve que eres una mujer, güey En lo que estoy platicando contigo Que El mayor tiempo Que hemos estado Eres una mujer Que está concentrada, güey Claro O sea, estás concentrada Tienes bien fijas tus metas Tienes bien fijas Qué quieres Todo, güey Y Y Y como ¿Cómo se dice? O sea Sabes dividir una cosa con otra, güey Completamente Las cosas empiezan a fallar, güey Cuando te desconcentras, güey Mira, yo te voy a decir una cosa Yo te voy a decir una cosa Mi medio artístico Es mi trabajo Y mi vida es otra completamente diferente, güey Ok La Rocío que ustedes ven en Acapulco Show No es la Rocío Que vive día a día, güey Ajá Jamás, güey Rocío tiene sus momentos tristes Rocío llora Rocío tiene Llora, güey Yo llora Yo soy bien llorona, güey La neta Cuando algo me lastima Yo lloro Cuando algo me enoja Me enojo, güey ¿Y en qué te refugias, Rocío, güey? La verdad, la verdad Me refugio Supe que eres parte de la religión yoruba Sí, justo eso te voy a decir Me refugio mucho en mis santos, güey Yo soy parte de la religión yoruba Llevo alrededor de cuatro años en la religión Ok Sí, antes de que muchas personas La empezaron a tomar como una moda Un modismo Sí, no mames, güey O sea, yo me he dado cuenta La verdad a mí la religión Me cambió la vida, güey Como te digo, yo era la niña Que me iba a suicidar, güey Yo era la niña que a mí llegaron Y me decían Estás fea, güey Yo era la niña que tenía depresiones De la verga, güey Obviamente Busqué ayuda profesional Tuve mi ayuda, güey Pero me faltaba tener fe En algo Incluso en mi familia En ese momento, perdón Ajá No creías en nada No, aunque en mi familia Hay un santo A mi teo abuelo lo canonizaron En el Vaticano Él es de Zaguayo, Michoacán Se llama Josecito Sánchez del Río Y güey, es un santo Y todo el rollo Sí, todo el rollo Pero yo no tenía fe En cosas, güey Ok O sea, me presentó Esto de la religión yoruba Y dije, güey ¿Por qué no? Yo atiendo a mis santos Yo los atiendo Porque mucha gente dice Ay, a mí nada más me dieron los collares Y ya, son los seleques Lo que te dan, güey Eh, tu mano orula También ya la tengo Yo tengo Yo atiendo a mis santos, güey Estoy al pendiente de ellos Tanto como agradecida De todo lo que me están brindando A mi vida Porque Bueno, dime Esto no es una moda, güey Esto es una fe Y se tiene que manejar Con su debido respeto Claro, güey O sea, yo veo a la gente De que Por ejemplo Cuando traen los seleques Que son los collares, güey En el antro, tomando así Eso es una falta de respeto enorme A los santos Eso es un No puedes Ni bañarte con tus seleques Ni tener relaciones con tus seleques Ni tomar con ellos, güey Y mucha gente Por andar de moda Hasta vuelta Si les dices, güey Ah, ¿de quién eres, hijo? ¿De qué santo? ¿De qué hablas? Ni siquiera entienden, ¿sabes? Ok Yo creo en todo lo que nos regala Un poquito de fe, güey Si tú eres católico Si es de Buda, güey Lo que sea, güey Yo nunca voy a hacer menos eso Pero que también Vean esto como un respeto, güey Como lo que es No como Una moda No como Ay, yo también ya trago mi pulserita Que ni siquiera sé lo que significa ¿Sabes? El chiste aquí es estar al pendiente de ellos Como ellos están de ti Me dices que Que todos los lunes Es como ¿Cómo se le llama? ¿Es como un ritual? Estoy bien dicho Pues se podría decir Es como Tú vas y atiendes a tus santos Les hace comer Los atiendes Lo que necesitan Por ejemplo Cuando tú te Tú te inicias En lo que es la religión Recibes un santo Como tu padre O como tu madre Ok Tú también tienes que estar al pendiente De ese santo Por ejemplo Yo soy hija del mar Se llama Yamaya Ok Entonces Yo a mi santo De vez en cuando voy Y le tiro flores blancas al mar O le llevo una sandía Que también le gusta mucho Al río Le llevo miel O sea Cositas así Y todo eso que tú haces Rocío Lo haces con meramente mucha fe La verdad es que sí Tengo mucha fe Porque mi vida cambió Al grado Que como te digo Para mí soy una persona Completamente diferente Y esto Me dieron unas ganas De seguir viviendo No sé si nos puedas compartir Pero me gustaría saber ¿Dónde notaste el antes Y el después? ¿En qué situación? Cuando entré Acapulco Shore Cuando entré a Acapulco Shore Ahí fue cuando Yo empecé a notar Que yo era Una niña antes Y ahora soy una mujer Una mujer Que está enfocándose En lo que quiere Claro que tengo mis tropiezos Claro que me he caído Veinte mil veces Pero me he levantado Y sabes que La perfección del humano Es esa O sea A lo largo de tu vida Te vas a seguir tropezando Te vas a seguir equivocando Nadie es perfecto La perfección del ser humano Es que somos Tan imperfectos Que tenemos que entender eso Pienso lo mismo que Tenemos que entender Güey Que no hay persona perfecta O sea Nada más porque tú Digas una cosa Y yo diga otra No quiere decir Que estemos equivocados Tú estás en tu razón Y yo también estoy en la mía Güey Simplemente tenemos que Coincidir en esos pensamientos Hay que vivir la vida Hay que vivir cada quien Su vida Y no No fijarnos en los prejuicios De la demás gente Pero Güey Yo es algo que Pues son temas Bien trillados Pero cuando Las personas Nos empecemos A preocupar Vamos a suponer Que yo veo a Rocío En una fiesta Y ya güey Viste La Rocío se está besando Con tres vatos Güey A mí Me vale Verga güey Si yo veo Que esos vatos Se están propasando O tú estás haciendo algo Porque ya estás pedita Entonces sí puedo llegar Y decirte Rocío ¿Estás bien? Exacto Sí güey Déjame Ok Vale Me explico Pero si tú estás así Es porque tú quieres Cada quien es dueño De sus propias decisiones Es como por ejemplo Me imagino que cuando Abriste el podcast Hubo mucha gente Que te dijo Ay güey ¿Para qué lo abres? No vas a llegar A ningún lado Vas a perder el tiempo Nada más Un vergal güey Aquí está tu tiempo Ahí están las placas Qué pedo Esos comentarios ¿Dónde están? Atrás cabrón Y ahorita tú ¿Dónde estás? Aquí adelante güey Yo siempre he dicho La persona que está Adelante de ti No se va a tomar el tiempo De voltear atrás Y de criticar La persona que está Atrás de ti Está viendo Cómo tú estás adelante Pero qué ganan criticando No más que se desahoguen Porque ellos no pueden Lograr nada La verga güey O sea date cuenta Y si pueden Es lo peor caso Que si pueden Hay gente Neta Yo he visto gente Que he dicho No mames güey Si tú no fueras Tan venenosa La verga güey Llegarías bien lejos Güey No se enfoquen En demostrar En demostrar a la gente Enfóquense en ustedes En ustedes mismos Claro güey Tú voltea La semana pasada La semana pasada ¿Eras la misma Rocío Que eres hoy? No Cero Estuviste adelante Ahora vas ganando Claro güey Claro Pues ahí está Todos los días Yo los estoy viviendo Como si fuera mi último día Velo así güey Velo simplemente así güey Ayer tenía dos pesos Hoy voy a ganar cinco Ayer aprendí esto Hoy voy a aprender otra cosa güey Vive tu vida al día Como está Y deja vivir güey Y deja vivir güey O sea Que te valga madre Si esta morra se cayó güey En el lodo güey Si tuviste que se cayó en el lodo Levántala Ayúdala cabrón No te cuesta nada güey El bien Con el bien se paga güey Cada quien cosecha Lo que siembra Es mi frase güey A lo mejor es frase de viejita ¿Verdad? Pero cada quien cosecha Lo que siembra güey Yo estoy tan enfocada En mi trabajo Créeme que también Yo al igual que tú Por eso te hice referencia Hace rato güey Estoy tan enfocada En lo que yo quiero En lo que yo busco Que no me importa Si el mundo está ardiendo detrás güey Yo voy por delante ¿Sabes? Si tú quieres acompañarme En este camino güey Adelante Si no me sumas No me restes Y vete a la chingada Yo no te necesito Así de fácil güey Vete a la chingada tú Mira A la chingada No güey No pedo güey No o sea No pero Te entiendo perfectamente Y justamente Tienes la razón güey O sea Avancen O sea Es nuevo Y está en el mismo ¿Qué te falta a mí? ¿Qué falta a mí? ¿Sabes? Eso es lo mejor Que puedes hacer güey Que te valga verga lo que digas Mi camioneta del año Afuera de mi departamento Y creo que lo estás viviendo Ahora que dijiste Nunca en mi vida había cantado Ahorita Te lanzaste a cantar No mames Jamás O sea Yo no cantaba Ni en la regadera güey Yo era como de que Cantaba en la regadera Y así como que Ay No Esto no está bien güey Y me lancé Me lancé güey Me llegó la oportunidad Yo siempre he dicho güey Las oportunidades No están para perderse Están para aprovecharse Me llegó la oportunidad Me lancé güey Grabé En la misma semana De que fui a festejar A Mazatlán Mi cumpleaños güey Yo estaba acabadísima Llevaba como Una semana de peda Casi casi un poco más Y grabé la canción La voz De una vez grabamos el video güey Sale con madre güey Con madre Y dije Pues una experiencia ¿no? Una experiencia Está chida güey Si funciona bien Si no no Pues ya nadie me va a decir Que es cantado ¿Y qué crees? Funcionó Funcionó güey O sea Verga Pues tú viste en el Jackie Fest güey Ya me invitaron al Jackie Fest Grandes artistas güey Lo que fue Chuli Zárraga O sea Tú ahorita viste güey Conocí Bueno Conocí al Commander Conocí al Commander hoy Y güey El vato así de que Mucho éxito Que te vaya bien Con madre güey Las personas que más tienen güey Son las que más te van a apoyar güey Porque saben lo que cuesta llegar ahí Y más O sea A lo mejor será un comentario acertado ¿No güey? El mundo sigue siendo machista güey En muchos sentidos Y el voltear y ver a una mujer En la música regional mexicana güey Como yo que me estoy desenvolviendo Más que nada del lado de los corridos güey Si tienes un gran reto Si es un gran reto güey Si es un gran reto Pero mi música Pero chíngale güey Chíngale Pártete la madre güey Después te vas a estar riendo de esto Lo vas a estar gozando en tu puto yate güey En mi yate me habían privado así Rosita con las letras RS Y si no llega Pues lo intentaste güey Güey El chiste está en intentar No te voy a decir No con esto te quiero pagar como la intención Pero probablemente no llega Y yo No, no, no Yo también tengo sueños güey Yo también tengo sueños Y probablemente no llegan esos sueños Pero estoy trabajando para ellos Claro, el chiste está trabajando El chiste es intentar El chiste es estar en la jugada Justo güey Si no intentas no vas a llegar a ningún lado A mí de qué me hubiera servido Quedarme en el sillón de mi casa Cuando me llegó el correo Para ir al casting de MTV De qué me hubiera servido güey Voltear y hacer para abajo Ese anuncio en Facebook Gracias a que seguí ese anuncio güey Hoy estoy acá Y estoy haciendo música Qué perrona Y estoy logrando lo que más quiero Y les voy a decir una cosa A los envidiosos güey Ay güey Les va a seguir doliendo mucho Lo que voy a seguir haciendo güey Porque yo voy para grande Y yo sé que tú también Muchas gracias Ambos Aquí más que nada Estamos para apoyarnos Gracias Estamos para sumar güey Y cuando una persona Tiene un sueño Y lo persigue güey El obstáculo Que se ponga enfrente Nunca va a ser demasiado grande Güey Qué Güey Gracias güey Gracias Y que no nos importe Lo que digan güey A mí me hacen más fuerte Hace cuenta que Las envidias para mí Es una pinche bala güey Y yo nomás estoy así No pegó Rocío hoy Conoció a su crush Conoció a mi crush El commander Fue mi crush muchos años De chiquita Pues la neta es que yo La neta es que yo hasta Yo hasta en el gimnasio Pongo corridos Para entrenar Sí me comentabas Sí güey Yo en el gimnasio Hasta pongo corridos Para entrenar O sea yo crecí Con esta cultura mexicana Güey Del regional mexicano Hace cuenta que íbamos En mi camioneta Y yo vi la camioneta Del commander El commander Le mando un saludo A ese amigo mío De este Un saludazo A mi compa commander Alfredo Alfredo Ríos Y me bajé a saludarlo Y se quedó en la camioneta Mi hermana Y Rocío Y le dije Ah aquí espérame güey Pero pues yo no sabía Que eras fan De O sea que No Y es que tu hermana Me dijo güey Es el commander Y yo Neta Y dice Sí hay que bajarnos Y yo Vamos Y es sacrificada ¿No la morra? Fíjate Y fíjate Yo tengo eso güey Que Por decir Ya ves como te presenté Ah mira Commander Sí Ella es así A mi siempre me gusta Ser así güey Siempre me gusta Lo que yo te pueda Lo que yo tengo güey Y te puede servir Tómalo güey Justo Tómalo Es lo mejor que uno pueda hacer Si tú el día De mañana me hablas Güey ¿Te acuerdas que me presentaste El commander? Sí Voy a colaborar con él Mames Qué perro güey Y esa es mi paga güey Esa es mi satisfacción Digo Qué perro güey A ver si yo tengo un pastel Y lo puedo partir En diferentes rebanadas ¿Por qué no lo voy a hacer güey? Se lo come todo Ramoncito O sea El chiste es sumar A la vida de la gente Que está sumando contigo güey Dijeran Ay Ya estás hablando De matemáticas güey Estamos en clase aquí De Rocío Pero no güey La vida es así güey Suma Suma con la gente Te voy a producir un podcast Que se llama así En clases con Rocío En clases con Rocío Sumando con Rocío Vamos a invitar a la gente Y a los envidiosos Los vamos a amarrar a la silla Y órale Te vas a poner a sumar A la verga Les vamos a cambiar el chip pues Justo güey Así de que Out Y le ponemos uno nuevo Rocío Comida favorita Comida favorita Comida y bebida Tequila Y los tacos Los tacos de asada Asadita güey Pero ahí te va Yo no como verduras No le pongo Ni cebolla Ni cilantro Y te gustan las verduras O verduritas Las verdurotas Oye si la captas en chile güey Claro ¿Por qué no güey? Las verdurotas entonces Las verdurotas Vengo de la escuela Acapulco short Todavía no puedes De estos taquitos entonces Taquitos Y por decir Comida que más disfrute Hecha por mami Por mamá Es que mi mamá No cocina Hijo de su chingo ¿Quién cocina tu mamá? Compramos comida No, no te creas Mi mamá Si hay algo Que siempre tengo De recuerdo Yo me salía de mi casa A los 16 años Chiqui niña Chiqui niña Cometí un error muy grande Pero te puedo decir una cosa Yo nunca pierdo Y yo ahí gané Gané una enseñanza Muy grande güey Yo me salí de mi casa A los 16 años Me fui a vivir Con un hombre Un hombre que Verga güey Me trató De la chingada A los cuatro años Que estuve ahí De mi vida ¿Y por qué estás ahí? Estaba ahí Simplemente porque Me hacía pensar güey Que era lo único Que yo podía obtener En mi vida Refugio Refugio Me llegó a golpear Mamá Me llegó a golpear Muy feo güey O sea desviar quijada Y todo el pedo A veces traía hasta Moretones aquí güey Sí yo sufrí esa violencia ¿Puño? Sí güey Cabrón ¿Cómo güey? ¿Cómo pasa? El vato era mayor que yo Me fui a vivir con él Y pues sí Cometí esa pendejada güey De creer que eso era amor Que un golpe Y una flor después Era un perdón Y no, no lo es No lo es Yo logré salirme de ahí Fue muy difícil Muy muy difícil güey Si es algo que dices tú Es un reto salirte Es un reto güey Por ejemplo uno ve Uno ve a las mujeres güey O hasta hombres Lo llegan a vivir güey De que dicen Vive con violencia doméstica güey Y le dices Salte de ahí Es que no puedo güey No es que no quieras güey Es que hay algo Que a ti No te permite salirte de ahí güey Es ahí buscar ayuda ¿Pero qué será güey? La dependencia La dependencia De esa persona güey Te meten un trip mental Le agregas Bajo tu estima güey Sí güey Y el trip mental De que te meten Esas personas güey Manipulación O sea te manipulan Al grado güey Que te hacen sentir güey Que no vales nada Que no vas a obtener Nada mejor que ellos güey Que te va a ir de la verga Y ya cuando sales Salir de ahí Es un mundo Tan bonito Y tan diferente güey O sea encuentras El arco iris Después del Claro güey Dicen que después De la tormenta Viene la calma Y yo te puedo Super jurar Que eso es totalmente Cierto en la vida güey ¿Quieres volver a entrar A ese mundo? ¿A cuál? Al de donde te manipulan Jamás güey Que tengan cuidados ellos No güey Jamás O sea Jamás güey Ahorita Ese es el lado bueno Entonces Ese es el aprendizaje Aprendes güey Y yo no estoy diciendo Que esto lo tengas que vivir Para aprenderlo güey Conocerlo Es suficiente güey Yo conozco el tema ahora Por ejemplo No sé güey Ciertos temas ¿no? Yo conozco ciertos temas güey Y no significa Que yo los quiera vivir ¿Sabes? El hecho de conocerlos Y de que ahorita Ya tengo la madurez suficiente De vuelta a decir No güey Y de saber Irme cuando me tengo Que ir de los lugares Es más que suficiente güey Eso güey Y como niñas A veces pensamos De que güey Estás con un hombre mayor Porque era mayor que yo Y decir güey Es que me ama Eso no es amor Amor es agarrar tus cosas Y largarte de ahí güey Amor propio Eso es amor propio güey Crecer güey Madurar Entender que eso No está bien güey Un golpe Y un perdón Y una flor Y un beso Y un te amo Después No es nada bueno güey No es amor güey Jamás va a ser amor güey Qué bueno que Que nos compartas Este tipo de situaciones güey Este Y que sobre todo No te dé como Pena Jamás Expresar ese Porque sé que hay personas Que están pasando Ya sea hombre o mujer Están pasando por estas situaciones Y lo vuelvo a repetir güey Si ellos lo usan Como ejemplo Si ellos lo usan Para aprendizaje Güey Si te está pasando eso Salte de ahí güey Busca ayuda Es muy difícil salirte A veces por tus propios maritos Y te lo puedo decir Porque yo lo viví güey Busca ayuda güey Que no te dé pena Está Está bien Estar mal Pero no está bien Quedarte ahí güey Ok ¿Sabes? O sea yo lo digo también Cuando uno siente tristeza Depresión o así güey ¿Sabes? O sea si estás mal güey Y te quedas ahí Te estancas ahí güey Ahí ya estás de la verga güey Sí, sí Pero si buscas ayuda güey Vas a mejorar Pero a veces güey Gente no le gusta A lo mejor te pasó No sé Porque caes en un círculo En un círculo vicioso Donde No quieres buscar ayuda Sabes que está mal Te da miedo Te da miedo Tienes miedo O te da pena de que Ay qué van a pensar de mí güey O Ay me van a ver como una pendeja O algo así güey Eres más pendejo O pendeja quedándote ahí güey La neta La neta La neta sí O sea Es buscar ayuda Es buscar ayuda Ten esos huevos Como hombre Como mujer que eres güey Amárrate bien las cosas güey Y escapa de donde no tienes que estar güey El dolor no es algo que uno tiene que vivir No, no, no Para nada Jamás Es un dolor que no le deseo a nadie Es una tristeza que no le deseo a nadie Es una impotencia Que Un trauma Queda un trauma Es un trauma güey Es un trauma Estamos hablando de muchas personas Viven traumas en su infancia En su crecimiento güey Todos Nunca nadie va a estar exento de vivir un trauma güey ¿Y por qué a nadie le gusta hablar de eso güey? Como te digo Sigue siendo como a veces tabú para la sociedad güey Sigue siendo como un mal visto güey A mí no se me hace Yo soy una mujer fuerte güey Ahora yo soy una mujer chingona güey A lo mejor en su tiempo no me lo creía Pero yo siempre lo fui Siempre lo fuiste Yo siempre lo fui Nada más que no O sea No sabía dónde estaba y Y estaba dentro de ti No sabía cómo verlo Ajá Porque ahí estaba güey Sí siempre estuvo Siempre estuvo Claro Yo tenía que abrir los ojos y volver a decir güey ¿Quién soy? ¿Sabes? ¿Quién eres tú hoy en día güey? ¿Sabes? Ese es el punto güey Yo no quiero ser una persona que vale verga güey Y jamás lo voy a ser ¿Quién soy yo ahora? Me creo lo que soy güey Y muchas veces uno tiene que soñar con lo que quiere ser güey Y te lo tienes que creer Y lo vas a lograr más fácil güey O sea por ejemplo Yo me creo que soy una mujer exitosa Que soy una mujer hermosa, inteligente, trabajadora Porque yo estoy trabajando por lo mío güey Y que puede con todo lo que se proponga Y todos los retos que se vengan enfrente güey Y yo creo que cualquier persona Así sea niño o niña, hombre, mujer güey Puede Y ya ves que también salen con la edad de que Ay ya es más Ya es muy tarde para eso güey Ya estás grande güey Jamás es tarde No Jamás Uno puede con todo lo que quiera güey A la edad que tengas Sí güey Si te quieres hacer millonario a los quince años Te puedes hacer millonario a los quince años Si te quieres hacer millonario a los veinte puedes Así sea hasta los ochenta güey Sí, sí Hay grandes empresarios millonarios güey De Kentucky creo ¿no? Sí Que sacaron su lana güey Ya cuando estaban grandes güey Sí, sí, sí El hecho de que no cumplas con los estándares de la vida de la sociedad güey No significa que vas a hacer El peor es quedarte en una zona de confort güey Exacto Ese es el peor O sea, a nosotros como sociedad nos han enseñado casi casi como de que Naces, estudias, trabajas, formas una familia y te mueres Yo, 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 sabes, yo hago stand-up Eventualmente hago stand-up Y tengo una rutina de stand-up güey Ajá Donde, fíjate Tristemente la realidad da risa Ajá De la sociedad Porque esa rutina güey yo la hice Y cuento que yo soy youtuber Pero lo más difícil de ser youtuber Es cuando le dije a mi mamá que iba a ser youtuber Que a veces preferiría trabajar en Coppel Así va la rutina ¿no? Y todo jajajaja Y le digo, y le digo a mi mamá voy a ser youtuber Y dice mi mamá, no, que no puede ser Y la madre, ya me está regañando Y me dice, ¿qué es eso? Ah, youtuber, es un vato así Así que no tiene sueldo O sea, le va mal Y tiene que ir chingando y la madre No, pero, y digo yo Y que mi mamá me dice No, pero, este Tú nos prometiste que Que ibas a juntar tus puntos de Infonavit con Marisol Iban a sacar su casa Iban a sacar un carro fiado Iban a tener una bendición Le iban a deber a la copa en la cuna de la bendición Y eso da risa, güey En la de esta Pero no estoy diciendo mentiras, güey Justo Es que muchas veces es una vida Que ya tenemos marcada Y no estoy diciendo que esté mal Está perfecto quienes quieran tener ese estilo de vida Y está increíble Si eso, güey Los hace feliz Los hace plenos Exacto Ahí quédense Ahí quédate Ahí quédense Pero yo aspiro más, güey Ajá Mi vida, como te dije No es un nací, estudié, trabajé y morí, güey Mi vida es un nací, estudié, trabajo Me supero Me supero Vivo Viajo Conozco Aprendo Me caigo Me levanto, güey Y al día que me tenga que ir de este mundo Me voy a ir con el corazón tan pleno, lleno y feliz, güey Porque también voy a ver ¿Y la gente que te rodea? La gente que me rodea ¿Con qué se queda de rocío? Yo creo que se quedan con una buena amistad Con una niña de un corazón noble Porque tengo un corazón noble Con una mujer que está dispuesta Si tú un día me llegaras a hablar De que, oye, sabes que necesito algo Me siento mal, güey Ahí voy a estar Ok Y no espero nada a cambio, güey Lo único que espero Es que tengas una buena amistad conmigo ¿Sabes? El hecho de, muchas veces El hecho de voltear y decir Ah, gracias La gente espera que casi, casi Les tiremos así el billete Gracias Gracias por apoyarme Gracias Esto que el otro, güey Hay que ser agradecidos de corazón Con la gente que nos abre las puertas Hay que saber ser agradecidos Hay que saber ser agradecidos, güey Yo siempre lo he dicho Siempre Hay que saber ser agradecidos Con la gente que te apoya Y te tiende la mano Justo Obviamente nunca vas No siempre vas a estar Ey, ey, gracias, gracias, gracias No, pero tus actitudes Lo dicen todo Exacto, güey O sea, por ejemplo Yo no he llegado a lograr Todo lo que he logrado sola, güey Hay gente en el camino Que me ha dado la mano Y yo se la he tomado, güey Porque a veces necesitas Ese jaloncito Para subir ese escalón, güey Nadie puede solo, güey Nadie puede solo, güey Nadie, nadie Es mentira que yo solo O sea, sí puedes hacer cosas Solo Que te van a dar gratitud A ti mismo De decir, ah, verga, güey Lo logré Pero, por ejemplo Pongámosle aquí Sí, güey Para abrir el podcast Necesitaste comprar la mesa ¿Quién te vendió la mesa, güey? ¿Quién hizo la mesa, güey? Porque necesitabas esta mesa, güey Sí, claro En el trayecto siempre hay algo Siempre hay alguien, güey Sí, realmente hacer las cosas Tú solo es Tú fabricar tu mesa Tú comprar esto Tú Ese realmente es hacer las cosas O sea, si tú hubieras hecho las cosas Solo te hubiera dicho Planta el árbol Ayúdalo a crecer, güey Después lo talas Y después haces la mesa, güey Es un ejemplo, güey De que siempre va a haber Alguien que te va a dar la mano Quien no te da la mano Es porque es mierda, güey La neta La gente que te hace feo La gente que no está Para apoyarte La gente que no está Para ayudarte, güey Es mierda Es gente culera La gente que está Para apoyar, güey Aunque sea en algo pequeño, güey Si yo puedo poner Un grano de arena En tu vida, güey Lo voy a hacer Y cuando yo ya no esté En este mundo, güey Ya sea mañana En 20 años En 50 o en mil años Al menos sé Que dejé un grano de arena En la vida de alguien Es que el ayudar No todo el tiempo, güey Es económico Jamás, güey Güey, yo te puedo ayudar Siendo el puente Entre tú y otra persona Para que ustedes dos Hagan un negocio Justo, güey Yo te ayudé, güey Oye, güey ¿Te acuerdas? Como por decir Lo que te decía El Commander, güey Ya te presenté Y si tú el día de mañana Voy a grabar un disco Completo con el Commander Güey ¿Qué pasa? Y yo todavía así Hola Mucho gusto No, güey Y fue toda madre Y neta, muchas gracias A ti también Muchas gracias Por esta oportunidad Y porque Pues uno va Conociendo, como tú dices Gente en el camino Que están sumando a tu vida Y seguramente Nos vamos a ocupar En el camino Te voy a hablar Rocío Aquí ando en Ciudad de México O tú me vas a hablar Güey, aquí ando en Culiacán Güey, así sea No todo es peda También son pedos Sí, güey Pero no creo aguantarte La peda a ti La verdad La verdad Sí me la aguantas Yo creo que no te la voy a aguantar aquí Aquí también en Culiacán Tú me la irías a aguantar a mí Ay, güey No sé La peda, la peda La peda, la peda, eh La peda Sí, porque luego Este, ¿qué tomas? Nah, soy tranqui, soy tranqui Sí me gusta el tequilita y el guisquito Soy tranqui Ese tranqui jamás le voy a creer Ese tranqui es lo más Que te destruye la vida El 14 de junio Fue mi cumpleaños Me festejé Estuvieron varias agrupaciones La OSFES Este, el 2023 Ajá Se pronostica que quiero hacer algo un poco más grande Estás invitada Gracias Me puse pedísimo, güey Más Desconocí gente Desconocí gente Verga, güey ¿Terminaste en modo bulto o no? Llegué a mi casa con las llaves de mi carro Y sin el carro Y sin el carro, güey Le hablé a mi mamá Oye, el carro Aquí lo dejaste en la casa ¿Y cómo llegué a mi casa? No, madre, güey En Instagram puse que hicieran preguntas para Rocío ¿Estás listo? ¿Vámonos recios o...? Tú dale con todo Aquí sí, todo sin frenos Dice... Arturo, pregunta Es pregunta... O sea, pone la frase Y sin interrogación ¿OnlyFan? Sí, pues ya platicamos Tienes OnlyFan Claro Es que hay muchos que quieren comprar mi contenido adelante Aquí se les va a poner Takuaz Dice Soltera Si es para quitarle ese defecto Así, así dice Soltera Si es para quitarle ese defecto Madre, güey Ay, Dios mío Y yo también hubiera hecho cajita de preguntas Para preguntar Sí, a mí Lo dejamos ahí Esta pregunta te la va a estar respondiendo en OnlyFan Esta pregunta la respondemos directamente en OnlyFans Así que vayan a suscribirse Y comprar la última sesión de fotos navideñas que hicimos Y ahí va a estar Aquí está ¿Me regalas esa foto? Sí, ahí te la dejo firmada y todo Fierro, güey Dice J. Fer Núñez Dice ¿Es real todo lo de Acapulco, Chos? Ay, güey ¿Cómo te enchilas? Así como hacen los viceses Ay, me vuelvo a servir tequila También la vamos a estar contestando No, esta sí les voy a dar el gusto Mira Hay muchas cosas Que obviamente Pasan Porque tienen que pasar, güey Mete Encierra 15 locos Porque yo le digo así, güey Somos los experimentos Así nos poníamos Los experimentos Yo era el 777 Otra amiga El 326 El no sé qué madres Pues obviamente mete 15 diferentes personalidades Encierralas en una casa con alcohol, güey Obviamente van a explotar pedos Va a haber cosas, güey Pero también no todo puede ser paz y tranquilidad Si llega un punto Obviamente, güey Que si llega un punto Donde producción Ve que, por ejemplo No se está dando contenido O sea Como tiene que ser, güey De que Si estamos todos echados en la sala, güey Y duramos un día entero así, güey ¿Saben qué? Ven niños Actívense Tienen que hacer algo Vámonos Nos vamos a ir a pistear Nos vamos a ir a hacer esto O aquí en la casa Organícense en juegos, güey Porque si todo fuera paz y amor La vida de rosa De colores, güey ¿Tú lo verías? No Claro que no, güey Nadie, güey Obviamente tenemos que estar activos, güey Obviamente tenemos que hacer Sí Hay muchas cosas que sí pasan, güey Porque Pues se dan Es una peda, güey Es una peda de un mes, cabrón O sea Agarran, te cierran un mes en una casa, güey Te quitan celular No mames Sí ¿O a poco creen que agarramos así el celular? No, güey Es un mes Agarran y tu celularcito Pásamelo Apagadito Y vámonos adentro para la casa, güey Me jierga me volvería loco yo, güey Es un mes, güey Luego yo quiero entrar ahí, güey Pero con este físico ¿Qué eres tú? Claro No estoy mamado Claro, no hay pedo, güey No hay peda ¿Sabes qué? A pesar de que mi proyecto me está yendo muy bien y eso Sí es como algo que quisiera hacer, pues Entrar a Acapulco Shores No O sea, no como tal Acapulco Shores Pero a un reality en televisión, pues O sea, estar en televisión Es algo muy perro Claro que si me dicen Ey, vente a... ¿Cómo se llama este donde hace el hexatlón? Pues no la voy a hacer Pero sí les digo que sí, pues Madre, güey Me dice, vente a Acapulco Shores Pues no tomo tanto Pero ahí voy a estar, güey Es una faceta que quiero vivir, güey Yo me la pensaría mucho Entrar como algo ya de Survivor O exacto, güey O sea, sí sería llevarme a mi límite Estaría perro, la neta Yo por la anécdota Que tienen que la primera semana me saquen Pero ahí estuve La anécdota, güey Me bañé en cinco días a la verga Y esta vez nadie me regañó No le apestaré el culo a la play Dice Caballero, pues ya lo contestaste Dice, ¿has tenido intimidad con tres o más? Pero, ¿qué? ¿Tres qué? O sea, hombre No, pues no dice Pues, o sea Como te digo Me gustan mucho Los tríos Pero más que nada Pues de un hombre Y que seamos dos niños Dos niños Sí, ok Dice Cristian ¿Ya es amiga de Brenda Zambrán? Ya contestó ¿Me tomó la botella? Dice Mira Rana Como te dije A mí las personas que sumen a mi vida Bienvenidas Y las que no Que se vayan No me gusta la gente problemática No me gusta la gente Que le gusta llamar la atención Por medio de una problema Güey, por ejemplo Ahí te veo Me fui a charrear El otro día Bien, sabes que la charrería Es un deporte nacional, güey Bien conocido Es mexicano Que representa nuestra cultura, güey Se está implementando nuevamente Bueno, principalmente, güey Que las mujeres ya puedan charrear Ya hay mujeres charreas, güey En donde se están armando Coleaderos mixtos Ok Entonces, pues resulta Que yo subí un video De una amiga Que está coleando, güey Porque a mí es algo Que se me hace muy chingo, güey Que la mujer ya esté logrando Cosas así, güey Que pueda portar el traje charro Es algo nuevo En la cultura mexicana Está chido Y está muy chido, güey Siempre el hombre fue el charro Y la mujer la escaramuza, güey Y ahorita no Ya hay charras Ya hay charras, güey Mujeres charras Mi amiga es una de ellas, güey Yo soy orgullosa de mi amiga Esto va a dar Mándale un saludito ¿Cómo se llama? Ana Lucila Linaje, güey Es una mujer chingona, güey Chingona le queda corto Hay que invitarle un día al podcast Hay que invitarle un día al podcast Ah, sí, güey Te la traigo Que nos platique, que nos platique No, mames, güey Es una mujer de huevos, güey Es charra La neta, la morra Inició así de la nada, güey Que le voy a entrar a la charrería Le entró Y yo subí Un video de De mi amiga charreando, güey A mí es algo que me llena de orgullo, güey Porque, pues Yo lo veo como una cultura mexicana Es algo con lo que yo crecí, güey Si alguien lo ve mal No está mal, güey Pero también Mi punto no está malo, ¿sabes? Me tacharon, güey Brenda tomó mis videos Y me tachó en sus redes sociales Como de La peor maltratadora de animales del mundo Ah, ella lo hizo Sí, güey Ah, sí, güey Agarró mi video Y de que De que no puede ser Están maltratando a un animal Mira Yo siempre he dicho El maltrato animal A lo mejor está presente En todos los aspectos de la vida, güey ¿Sabes? El que no los veamos No significa que no está ahí, güey Este deporte Para algunos puede ser Un maltrato animal Pero para otros Eso no está Para mí es mi cultura, güey Es algo con lo que yo crecí, cabrón A mí no me vas a hacer cambiar Esa mentalidad, la neta Entonces lo empezaron a tomar Hasta páginas animalistas Que sigue Brenda, güey De que Esto es un maltrato animal De la verga Que sabe que No mames, güey Yo apoyo también a los animales, güey Yo tengo seis gatos Rescatados de la calle Uno hasta me lo encontré Fuera un antro Y así chiquitito Y me lo llevé Toda peda a mi casa, güey Y ahí está Pasándole Haciéndole Respiración boca a boca Por eso se le vio el gato Con tanto alcohol Ya sé, güey Respiro y ahí está Gatito Gatito No, güey Sí, lo vamos a ver Pero hiciste un buen gesto Hice un buen gesto, güey Yo tenía una asociación Ahorita ya no radico en Puerto Vallarta Por lo mismo De mis asuntos laborales Yo tenía una asociación De rescate de animales En Puerto Vallarta Que se llamaba El rescate, güey Llegar a rescatar Pájaros, güey Una vez a una serpiente Conejos, perros Lo que tú quisieras, güey Que ahí la gente nos comente Si la charrería Es maltrato animal Fíjate que vamos a tener Muchas opiniones Pero es buen tema ¿Sabes algo? Que por decir La corría de toros Es así no, güey Es así no, güey La corría de toros, güey Igual me voy a escuchar muy mal Pero me vale verga, güey Porque yo no voy a solucionar eso En mis manos no está Justo Que se acaben las Corrías de toro Pero No consumo ese contenido Ni yo Si me preguntas a mí Güey, ¿qué opinas La corría del toro? Está del culo El toro no tiene la culpa, güey Justo, güey De que tú te quieras divertir Y la charrería La veo pues más diferente Porque es montar Es montar No matan al animal No, nunca No, güey No, no Es florear la riata Sí Es voltear la vaquita En el coleadero, güey Que es lo que mi amiga Está practicando Igual como tú dices, güey Yo las corridas de toros No mames, güey Yo no me puedo parar Ni de pedo Ni en la vida Y de premio Le cortan una oreja No mames, güey No, güey Eso está fatal Que te corten la oreja Pero, güey O sea Yo lo veo como mi cultura ¿Sabes? Al igual como las corridas de toros Gente lo va a ver como su cultura, güey No sé si lo tengo Sí, como Hay cosas por decir Bien arraigadas Como las pelas de gallo Exacto Pero Ahí te va, güey Es muy diferente Las pelas de gallo Son dos gallos peleándose Hasta la muerte Que son animalitos Que pues no son Conscientes de lo que están haciendo Jamás Pero yo lo llevo O sea Este es punto de vista mío, eh No es una realidad, ¿no? Pero yo digo El boxeo entre seres humanos Es la misma, verga Se están agarrando a vergazos Solamente que aquí nosotros Creemos que los animales No tienen una conciencia, güey Pero los animales Pensarán que nosotros Tenemos una conciencia también, güey Es que ellos no tienen Conciencia Ellos tienen instinto Instinto Y nosotros también Tramos un instinto, güey Si alguien llega y te quiere Partir tu madre Pues tú reaccionas, güey A la verga, ¿no? Vamos Pero pues ya el boxeo Es un deporte Es un deporte, güey O sea Partirle a su madre a alguien Es un deporte, güey O sea, si yo me pelé en la calle Les voy a decir Es que estaba practicando un deporte No te crean, güey Yo practico boxe Y me encanta Lo respeto muchísimo Y si me han metido Mis putizas, güey Si me han metido Mis serguizas Mis maestros Y así Y fíjate que en un momento Sí fue un sueño mío Entrar a un ring, güey De boxe acá Con los guantes Y todo Y pelearme, güey Partir en la madre a la que está enfrente Partir en la madre a la que está enfrente Mando muy perdida Sí, güey De este Dice Mons Carlet Dice ¿Aún le hablas a Diana? No sé qué ¿Cuál Diana? ¿Qué Diana será? ¿Chiquete? Porque ahí está en el hotel Esperándome Cruda Salud para Diana Eh ¿Tiene OnlyFan? Pues sí Dice ¿Qué piensa de que Mané y Diana Se hablen? Mané y Dania Dania Es algo O sea Güey Eso de que Ay Ir a tu arch enemiga En el programa Es una mamada La neta O sea, güey ¿Quién de las dos? Las dos Porque se pelearon Se pelearon muy culero, güey En la temporada seis De hecho la grabamos aquí En las tierras de Sinaloa En Mazatlán En las vacaciones seis, güey Se pelearon de la verga, güey O sea Ellos dos Sí Y hasta conmigo Me tocó mi putiza, güey También Sí, güey Horrible Entonces te puedo decir una cosa O sea Yo creo que muchas veces Los pedos hay que dejarlos atrás, güey Ya fue algo que pasó hace tres años Dos, tres años, güey Al hecho de que ahorita Se estén hablando Se la pasan bien, güey Si vieran cómo Mané apoya a Dania, güey Dania trae ahorita Unos proyectos muy chingones Muy grandes Y Mané está, güey Apoyándola Justo ahorita Te iba a preguntar Eso de ¿Con quién saliste más? ¿Cómo es? Con Brenda Ajá Yo justo te iba a preguntar eso Pero pues no se me hizo Correcto Que si ella Un día Llega Y te ofreces Unas disculpas sinceras Y no sea de pura boca O sea Sea de actitud también Que llegue Te pida disculpas Si ella demuestre ¿Qué actitud tomarías? Mira Yo no soy nadie Para juzgar los errores De otras personas Si para ella estuvo mal Lo que yo hice de charrear Y así, güey Muy su pedo, güey Pero ya al haberme atacado, güey Ya al haberme Me mandó mensajes Que yo dije, güey Qué pedo con esta vieja, güey Pero si llega en un momento De su vida, güey A decirme, ¿sabes qué? Perdón, güey O sea, o yo la cagué O esto que el otro, güey No hay pedo, güey, ¿sabes? Una cosa es perdonar Y otra cosa es Voltear y decir Sí, güey Vas a ser mi amiga del alma No hay pedo Vamos a ser amiguis Friends forever and ever Pero sé perdonar a la gente, güey Ok Y... Pero también sé mantenerla lejos La distancia Claro Dice solicitado Dice calzón o tanga ¿Es en serio sus preguntas, güey? No sé Porque no se pueden a preguntar No sé, güey ¿Cuál fue tu último libro favorito? Cosas así No, aquí la raza está bien pasa de verdad Calzón o tanga Ay, es que los voy a decepcionar mucho ¿Por qué? Porque a mí me gusta usar boxes de mujer para dormir Y la tanga nada más como para ciertas cosas ¿Duermes con boxer o bichi? Con boxer Siempre Siempre con boxer Pero obviamente vas a salir Te vas a poner un vestido Pues te pones tus tangas Claro Yo también me pongo tangas a veces Oigan, pero no manchen Hagan preguntas más interesantes A ver, si yo les Te voy a ir entrevistando a ustedes Hombres, no les voy a preguntar Si usen calzón o tanga Sí, ya sé Eh... Pues mira Pues Todos son así, güey ¿Quién es tu mejor amiga? Pregunta Dania.mndz Dania ¿Es ella su hija? Ah, Dania Mucho gusto Dania es como una hermana para mí, güey Vivimos juntas Dania fue la que me Me dijo Oye, ¿sabes qué? Lo de la religión, ¿sabes? Yo decidí entrar Y para mí fue un ángel en mi vida Y lo ha sido Ella fue un puente a algo que Dania te puedo decir que me salvó Me rescató de situaciones muy culeras De las que yo estaba viviendo, güey Dania, o sea, fue Esa amiga que a mí siempre me ha dado la mano, güey Y no me la pasaba Güey, has estado como en Tres o cuatro ocasiones A punto de llorar Y no lloras Jamás No, no voy a llorar Llegar al departamento Eh... Bueno ¿Cuántas veces? Es que puras de esas, güey Dice ¿Cuántas veces lo hiciste En el reality de Acapulco Show? Salud Oh, chingada madre Si no quieres contestar No contestas ¿Cómo se lleva con Manelic Y por otro Saludos desde Baja Ensenada? Mira Yo sé que Manel Tenía como la imagen De la mujer Como Como la cabrona, güey La mal pedo y así Pero Las personas Piensan mucho las cosas Y Manel Ahorita te puedo decir Que está usando Esa mujer cabrona Que es ella, güey Como para crear cosas vergas, güey O sea, la morra Está llegando lejos La morra está logrando Se salió Acapulco Show Y ahorita andan En otros rollos, güey Y dices, no mames, güey La morra está tan enfocada En sí misma Y esa Como que siempre da Como, bueno Lo noto en ti A mí también pasa Como que a veces Te da gusto O sea, bueno Debería ser siempre O sea, como Te estás expresando Como que te da gusto Que, güey Le está yendo bien Güey, a mí siempre Me va a dar gusto Que a quien sea Le vaya bien, güey O sea, si hay una morra Que me tiró hate Hace años, güey Y ahorita le está yendo bien, güey Qué chingón, güey O sea, la neta Qué chingón Que a la gente le vaya bien Gordo pregunta Gordo que un bajo COVID Dice ¿Qué champú usa? Mane Tú, Mane Mane Te vas a tomar un shot Por eso Sí, güey No mames, güey Mane, perdón Mane, perdón Rocío, perdón ¿Qué champú usa? Güey, es neta Ay, no, güey ¿Qué quieren que le responda? ¿Shampoo de caballo, güey? ¿Shampoo? ¿De qué? ¿Por qué? Ay, no sé, güey Pero yo uso Del que caiga y De esos que compras En la farmacia Por cinco pesos, güey ¿Nunca te tocó De chiquito Comprar así como En la tiendita Como sobrecitos? Sí, el banal Ah, no Había unos como rositas Como de colores Shampusitos Sí, rositas, azul Son marca Banar, güey Esos, güey Yo sí llegué a usarlos Sí, yo también Me acuerdo que mi mamá Me mandaba a la tienda Por Güey, cómprate un shampoo De cinco pesos Sí, porque pues antes No había No Dice ¿Qué opina De Abel Robles? Es mi compadre Ah, ok O sea, es novio De una De mis mejores amigas Él y Varela Los dos entraron A estas nuevas vacaciones Acafulco Shora Las vacaciones De la temporada Diez, güey Pero yo tenía Un pedo con Abel O sea Abel Era mejor amigo De mi ex novio Es que yo no sé ¿Quién es Abel? Bueno, es uno De los no integrantes Y por ejemplo Abel Era mejor amigo De mi ex, güey Entonces Desde que Abel Entra a las vacaciones Y yo fue así como Oye, el amigo Del cacas Ok Pero no Pero no, no la llevamos Súper bien Es mi compañito Pinche vieja borracha ¿A huevo? Borracha, borracha Pero buena muchacha ¿Por qué está tan hermosa? Porque me hicieron Con amor Mis papis Y el cirujano Dice Hurtado Dice ¿Andaría con uno De Culiacar? ¿Por qué crees Que estoy aquí? Claro Güey Los hombres norteños Se me hacen Tan sexy O sea, del norte Los hombres Así que tengan El acento así Como de Sinaloa No, hombre Oigan, no Por allá no otro nombre No, güey Los hombres tan O sea, los hombres norteños Güey Los hombres de Sinaloa Güey O sea, ese acento Como de rancho Como que acá No, hombre Oigan, otro Allá en el tato ¿Ve? No, hombre O sea, para mí Es como un vergo Güey Te voy a ser muy honesto Dígamelo Muchas Casi todas Se repite la misma pregunta Solamente que formular De una manera distinta ¿Cuántas veces escogió? Qué lástima, hombres Que no tengan la capacidad De preguntarle algo Más interesante A una mujer A la mujer Les dará miedo La respuesta Que vaya a ser mayor A lo que ustedes piensen Mira esta Dice ¿A qué le huele La tupsi-pupsi? Te lo juro, güey No estoy inventando De seguro a ellos Les huele a pescado Y por eso piensan Que a una Le va a oler ríferas No, o sea Pero si es cierto Lo que dices tú Si les voy a pedir Voy a aprovechar Hagan preguntas Que realmente puedan Podamos enterarnos De cosas No, güey Y date cuenta Cuando has hecho podcast A hombres ¿Has recibido Este tipo de preguntas? Eh, no En su mayoría ¿Y cuando? ¿Por qué no las hacen A las mujeres? No entiendo No entiendo, güey ¿Por qué no sexualizan De tal manera Que en lugar De preguntarnos Por nuestros logros Nuestras metas Nuestros sueños Nuestros pensamientos Nos preguntan ¿Cuál es nuestra posición favorita? Eh, yo te pregunté Eso nomás La idea de alguien entonces Yo me pregunto O sea, más que nada Güey, público Al público, güey Una mujer Para un hombre En un escenario, güey Chécate las preguntas Que va a recibir, güey ¿De qué? ¿Y cuánto te costó Llegar al sueño Que alcanzas? ¿Cuáles son tus metas En la vida? Y a la mujer ¿Con cuántos te acostaste? ¿Nos sexualizan De tal manera, güey? O sea, yo hablo De la sexualidad Completamente abierta, güey Porque tengo la confianza Y tengo la fe En hacerlo, güey Pero eso no significa, güey Que cualquier Por ejemplo, güey Que si yo me paro Un escenario, güey A mí mis preguntas Tienen que ser Solo de temas sexuales Y no te lo digo a ti O sea, lo digo a la gente, güey O sea, tú como entrevistador Sabes que hablas Temas abiertos, güey Y que cualquier tema Es bueno, güey Pero pon Pon la diferencia Entre el hombre Y la mujer, güey No, tienes razón Nos sexualizan tanto, güey En lugar de voltear Y decir, güey ¿Qué mujer tan más chingona, güey? Qué bueno que estás Logrando tus sueños ¿Cuál es tu siguiente paso, güey? O ¿Cuál es tu meta? O ¿Cuánto tiempo te costó Llegar a donde estás, güey? No, completamente estoy de acuerdo ¿Cuánto tiempo duras en el sexo, güey? ¿Qué hora abriste las piernas? Tú algo, güey Tú nunca me vas a coger, punto O sea, así de plano, güey Pero pues Ahí es cuando tú Sociedad Sociedad El machismo Que aún sigue muy como definido Ante la sociedad, güey Pero yo te puedo decir una cosa Siempre he dicho que Ah, bueno, dime Yo vengo aquí a demostrar Que las mujeres somos tan chingonas Que podemos erradicar eso, güey Y contestar preguntas abiertamente Tanto de nuestra sexualidad Como de nuestros emprendimientos ¿Cuándo sale la blindada? La blindada, güey La blindada ¿Qué es la blindada? Viene un nuevo tema Sí, señores Viene un nuevo tema Y se llama la blindada Y justamente Les voy a dar en la madre A todos estos Que vienen a criticar En el Onaki Te enseñé la canción Que yo iba a sacar Ajá Hay que hacer una colaboración Jalo Sí, hay que darles a la madre A más personas Es como mi canción Que viene de la blindada, güey Que si Hay una partecita Les voy a dar un spoiler Hay una partecita Que dice De que Si conocen a la envidia Me le dan su bendición Y me la persinan O sea, me la saludan Me la persinan Todo eso, güey Porque la envidia Es tan cabrona, güey Tan cabrona Y que Qué chingón Que tenemos el gusto De no gozar De esa envidia, güey De no tenerla De no ser atacados Por ese cáncer, güey Claro que no, güey O sea Porque la envidia Perdón que te interrumpa La envidia es un cáncer, güey Demasiado Silencioso Porque a veces Ni te das cuenta Que estás envidiando algo Y eso te permite No avanzar Justo, güey En lo que realmente quieres ¿Por qué? Porque estás más concentrado En envidiar En ¿Cómo se dice? Perjudicar En perjudicar, güey En desear lo que el otro Y no te concentras en ti En ti, güey Y en trabajar Por ejemplo Yo te voy a decir, güey A mí mucha gente me dice Tú hablas fácil, güey Tú lo tienes todo De mí no sabe mucho la gente, güey Es como Yo viví un tiempo Hubo Me acuerdo que hubo una Una vez en mi casa, güey Que llegué Y le pregunté a mi mamá ¿Vamos a comer hoy? O sea Me tocó vivir a esa parte Me tocó vivir en la parte Donde yo no sabía Si yo iba a tener un plato De comida en mi mesa, güey Me tocó vivir en una parte En la que volteé Mis papás me dijeron No sabemos Si vamos a poder Seguir viviendo en esta casa Y si al día de mañana Nos van a sacar Me tocó O sea Digo, verga, güey ¿Sabes cuál sería mi error? Seguir estancada ahí Claro, güey Mi error sería Seguir estancada ahí Como pensar, güey No voy a lograr nada No voy a hacer esto Y también por la envidia, güey De la gente No vas a lograr nada No vas a hacer esto Y te apuesto que te sientes Un vergal de orgullosa De ti Y de tus papás Muchísimo, güey Muchísimo Porque mis papás Me han dado todo lo que han podido Y si hay algo Que yo se los prometí Y lo sigo diciendo aquí Frente a ustedes Frente a las cámaras, güey Mientras yo esté viva A mis papás No les va a faltar Ni un techo Ni un plato de comida En su mesa Venga, venga Qué perro, güey La neta Me va a un vergal de gusto Coincidir contigo, güey Igual Me animé a hablarte No suelo hacer eso, güey Porque soy una persona Muy insegura, güey La verdad Te lo digo, güey No parecería Pero sí O sea, a veces Me da como esa inseguridad De, güey, no Le tengo mucho miedo al rechazo Lo hice, güey Aquí estamos Aquí estamos Están saliendo cosas chilas, güey Me da un gusto Conocerte Coincidir contigo, güey Aquí tienes tu casa Muchas gracias Por momento de tiempo Que llevamos una hora 51 minutos Casi dos Este, creo que tenemos Que terminar Este gran episodio Lleno de altibajas De De buenas cosas De cosas chingonas De risas De momentos serios Pero Aquí es donde ustedes Se dan cuenta De conocer más allá De una persona, güey Más allá de una imagen Por ejemplo, mía De televisión O de una cara bonita En redes sociales Espero te hayas llevado Una grata Ay, a mí me encantó Experiencia Sí, claro Este, yo sé que hay muchos temas Todavía por tocar Siempre les ofrezco Y ya empecé En el 2023 Empezamos las segundas partes Esto, mamón Entonces Más adelante Seguimos con una segunda parte Contigo Claro Sin problemas Así es de que Güey, pues aquí andamos En el camino Y ya me aseguraste Una canción Así que nos la vamos a armar Cerramos Palabra de hombre Claro Y de mujer Y de mujer Porque también vale Aquí estamos los dos Y pues ya sabes Que igual en Vallarta Tienes tu casa En Ciudad de México Vámonos Vámonos De una vez para la playa Pues en Ciudad de México también Y aquí estamos Para apoyarnos a crecer Como te digo Muchísimas gracias Espero te sigas divirtiendo Aquí en Culiacán Antes de irte Si hay chance Pues vamos a ir a una comidita O algo Lo hacemos Pero muchísimas gracias Por tu tiempo Que es lo más importante Que tenemos En la vida Te dejo en manos Del mejor conductor De podcast De México Ramoncito Esto El rey de Culiacán Ah, ya no No, ya no Dijo que no Entonces, Rocío En otra ocasión No Es que él Se da a desear Él Él es Ahí le voy a tener Que sacar cita No, dice que no Pero otro día Otro día Otro día Lo hacemos Rocío, pues muchísimas gracias A ti Aquí tienes un amigo Igualmente Tu casa Bienvenida a Culiacán Y bendiciones en la música Y en todo lo que te propongas Igualmente Que Dios y los santos Siempre estén contigo Y recuerda Que esta fue una plática Acá entre nosotros Y recuerda Que esta fue una plática Acá entre nos Comelos Que Dios y los santos 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 Que Dios y los santos